¿Qué es la teoría básica? Todo lo que veamos ahí lo vamos a poder ver prácticamente en las soluciones que podemos presentar. Voy a empezar primero con un vídeo que os quiero poner para haceros reflexionar sobre algo. Cuando el audio está mal grabado, está mal grabado y si está mal grabado no tiene arreglo. O sea, hay muchos programas hoy día, sobre todo a partir de la evolución de la electrónica digital, que nos permiten mejorar algo cuando tenemos algún problema en la grabación de audio. Ruidos, ruidos de viento, saturación, etc. Pero eso está mal grabado y lo podremos mejorar a base de quitarle calidad a la fuente principal de audio. Entonces lo que debemos de hacer es hacer todo lo posible porque la grabación, el máster, sea de buena calidad o de la mejor calidad posible. Entonces os voy a poner este vídeo y ahora vamos comentando. Ay, perdón. José, los altavoces. Porque claro, si vamos a hablar de audio y no escucháis, lo llevamos complicado. La roma se escucha muy flojito, ¿no? El micro de corbata. Se escucha flojísimo porque lo que estás grabando, la cámara. Gracias. Gracias, señor. ¿Tú te crees que con los cables así, tío? Se puede... Perdón, se me ha olvidado. Ay, Dios mío. Me he hecho la bronca, coño. No te está empanendo. Espera, espera, pasa, pasa para acá. Venga, ahora. La primera. Dale, ahora se debería de... Dale. Lo mismo alguno ya lo habéis visto, este vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que pretendo haceros ver con esto es que esto es mentira. O sea, si la fuente de audio, o sea, si esa buena mujer no canta en condiciones, el técnico de sonido, por mucho que haga, no va a poder conseguir que eso suene bien, ¿vale? Entonces, es lo que os quería decir. O sea, la idea es grabar el máster, hacer la primera grabación con la suficiente calidad como para poder luego tratarla en postproducción, ¿vale? Bueno, pues, para poder hablar de sonido tenemos que saber qué es el sonido o entender en sí qué es el sonido, ¿no? Entonces, como definición, conjunto de variaciones de presión que se propagan en forma de ondas a través de un medio elástico. Básicamente, nosotros, cuando hablamos, lo que hacemos es hacer vibrar las cuerdas vocales y con eso lo que conseguimos es que la presión atmosférica que tenemos a nuestro alrededor tenga variaciones. ¿Eso qué es lo que hace? Pues, transmitirse en forma de ondas que llegan al receptor, en este caso, nuestro oído o nuestro micrófono, ¿vale? Un medio elástico que puede ser el aire, un medio sólido o un líquido, son medios elásticos como para poder transmitir el sonido. Cada uno tendrá unas características especiales y variará el ancho de banda que es capaz de transmitir y la velocidad de propagación, pero básicamente es eso. O sea, nosotros si hacemos vibrar o hacemos que la presión atmosférica que tenemos sea capaz de vibrar y enviar ondas a través de ella hasta un receptor, pues podremos grabarla, podemos oírla o propagar el sonido. Dentro de ese sonido tenemos varios parámetros que debemos de conocer para tener los suficientes conocimientos a la hora de nosotros utilizar esos parámetros. Cuando luego veamos lo que son las configuraciones de grabación en estéreo, la configuración de micrófono, hablaremos y le daremos mucho hincapié a la fase, pero claro, si no sabemos lo que es la fase, no podremos dar solución a los problemas de fase que nos encontraremos, entonces, podemos ver la amplitud que en el sonido hablamos de presión SPL, son presión leve, que sería el punto máximo entre el pico inferior y el pico superior, a eso le llamaríamos amplitud pico-pico. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un sonido en un segundo, estaría harto de hablar de un kiloherzio, dos kiloherzios, de los herzios, bueno, pues eso es la frecuencia. La longitud de onda se mide en metros y es la distancia que hay en lo que es la onda, la longitud de onda. Cuando nosotros estamos hablando, estamos generando una serie de vibraciones y esa longitud de onda, esas vibraciones serán las que nos dan la distancia en metros, la longitud de onda, ¿vale? El periodo es la inversa de la frecuencia, uno partido la frecuencia y el periodo sería el tiempo que tardamos en completar una onda completa. Y la fase sería una medida comparativa entre dos fuentes sonoras y en el caso que a nosotros nos interesa, de la misma frecuencia. O sea, yo puedo tener una fuente sonora con una frecuencia que la sumo a otra fuente sonora de la misma frecuencia y al sumarla voy a conseguir, estando en fase, voy a conseguir el doble de nivel, el doble de amplitud, pero si por el contrario esas señales están desfasadas, luego veremos el por qué pueden estar desfasadas. La desfasamos 180 grados, o sea, una con respecto a otra, están desfasadas 180 grados, el resultado que tendré será cero. O sea, si tengo, imaginaros, un nivel de menos 5 voltios pico a pico más un nivel de más 5 voltios pico pico más 5 más menos 5, el resultado es cero. Eso, como luego veremos, es muy importante ahora de la grabación en estéreo, porque podemos llegar a anular determinadas frecuencias que no se van a grabar. ¿Qué es un micrófono? Bueno, pues bueno, existe un artilugio que esas variaciones de presión que hablábamos antes, que se transmiten en este caso por el aire, es capaz de captarlas y hacer que una membrana que tiene vibre y produzca una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica luego nosotros la procesaremos para grabar, para conectarla a un amplificador, a un mezclador, a lo que sea. Entonces, pues, la definición de la Real Academia es un aparato que transforma las ondas sonoras en corrientes eléctricas. ¿Vale? En micrófonos hay infinidad de ellos. Y ahora vamos a ver algunos que son los que nos interesan. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Dentro de los tipos de micrófonos que existen, los que nosotros nos podemos encontrar en nuestro trabajo diario son los micrófonos dinámicos. Un micrófono dinámico, para que os hagáis una idea, no deja de ser un altavoz haciendo su trabajo al revés. O sea, un altavoz, cuando nosotros a los cables le aplicamos corriente eléctrica, el altavoz vibra. Pero si ese mismo altavoz, nosotros movemos el cono, producimos una corriente eléctrica en sus bornas, en las conexiones. Pues eso es un micrófono dinámico. Un micrófono dinámico es una membrana a la que se aloja, o sea, a la que se solapa una bobina que la introducimos en un entreyerro, en un imán. ¿Vale? Y cuando se producen variaciones de presión, lo que conseguimos son variaciones eléctricas en sus cables, ¿vale? En sus extremos. El micrófono de cinta es una variante del micrófono dinámico. La diferencia es que movemos una lámina sobre la que está arrollada la bobina. Con lo cual, en esta laminita, al vibrar, produce una serie de variaciones eléctricas. Tenemos micrófonos de condensador. La mayoría de las cámaras que vosotros tenéis llevan micrófonos de condensador. Y el micrófono de condensador son dos láminas metálicas. Si son de muy buena calidad, son de oro. A la que se le aplica una diferencia de potencial, por eso lo de la alimentación Phantom. Todos sabéis lo que es la alimentación Phantom, entiendo. Y al mover esas láminas produce variaciones de tensión que la aprovechamos luego para tratarla, ¿vale? Micrófonos de cristal, que vuelve a haber una membrana, la membrana siempre tiene que existir, que hace vibrar un cristal generalmente de cuarzo, un cristal piezoeléctrico, que al hacerlo vibrar provoca unas variaciones de tensión, ¿vale? Y el condensador eléctricas, que es una variante del micrófono de condensador, el micrófono de condensador eléctricas. La diferencia es que si aquí la polarización de las placas la damos con unas baterías o con la alimentación Phantom, en el caso del condensador eléctricas viene ya prepolarizado de fábrica. Normalmente son dos láminas de plástico a las que se le añade carga positiva a una, carga negativa a otra y al hacerla vibrar pues tenemos diferencia de tensión en sus extremos, ¿vale? Después de ver los micrófonos debemos de saber también cuáles son las características principales de lo que es un micrófono. Tenemos por un lado la respuesta en frecuencia que es la capacidad que tiene el micrófono de responder teniendo en cuenta que el oído humano en teoría es capaz de oír desde los 20 hercios hasta los 20 kilohercios, ¿vale? Nos interesa que el micrófono caste también dentro de ese ancho de banda, dentro de ese espectro. Con lo cual la respuesta en frecuencia es la capacidad que tiene el micrófono de responder por cada frecuencia de igual manera. Quiero decir, o sea, yo puedo tener... Si yo tengo un ancho de banda de 20 a 20 kilohercios, la respuesta en frecuencia es la capacidad que tiene con el micrófono de responder a ese ancho de banda con mayor o menor planitud. O sea, si yo tengo aquí el eje de tensión que hemos visto antes, que es capaz de sacar en los contactos del micrófono, habrá micrófonos de mucha calidad que a todas las frecuencias respondan con la misma tensión y habrá micrófonos de menor calidad que a baja frecuencia respondan mucho y a alta frecuencia respondan menos, ¿vale? Entonces, nos interesa un micrófono que sea capaz de responder lo más plano posible dentro del ancho de banda que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuál es el que vamos a utilizar? Pues de 20 a 20 kilohercios. Ya digo, en teoría. O sea, yo no llego a los 20 kilohercios, por ejemplo. Y no sé si vosotros. Yo cuando tenía veintitantos años llegaba a los 15.000, 15.600 los oía perfectamente. Hoy día yo no llego ya a los 15.600. Se estima que hasta los 3 años, entre los 3 y 5 años es cuando, hasta la edad, que se oyen los 20 kilohercios. A partir de ahí ya empieza a caer. O sea que, de hecho, 20 kilohercios, vamos, yo no conozca a nadie que lo oiga. ¿Vale? El tipo de cápsula. El tipo de cápsula es lo que hemos visto antes. Si es de condensador, si es el extra, si es dinámica. En principio nosotros las que nos vamos a encontrar en este sector van a ser dinámicas, el extra y de condensador en el 99,9% de los casos. El patrón de captación, que creo que lo podemos ver aquí. El patrón de captación, que puede ser omnidireccional, cardioide, supercardioide y bidireccional. Hay más patrones. Está el hipercardioide, pero, bueno, no lo he puesto aquí. El hipercardioide es muy parecido al supercardioide. Onidireccional quiere decir que el micrófono, la cápsula del micrófono, es capaz de sensibilizarse 360 grados a su alrededor. O sea, en todo el círculo de 360 grados que se crea alrededor de ella. El micrófono cardioide principalmente capta 180 grados hacia delante. Ahora lo vamos a ver en otro gráfico. Y se llama cardioide porque hace una forma como de corazón. Entonces, por eso le llaman cardioide. El hipercardioide es un micrófono que es más directivo, o sea, capta menos que el cardioide lateralmente, pero más frontalmente, con el inconveniente, o la ventaja, depende del caso, que es capaz de sensibilizarse por su parte trasera. Y el bidireccional, habéis visto muchos micrófonos de estudio que son verticales y tienen una cápsula por delante y otra por detrás. Bueno, pues, el bidireccional es capaz de recoger, está compuesto por dos micrófonos cardioides y es capaz de recoger hacia un lado y hacia otro de él. Aquí tenemos otra manera de ver los patrones polares. El cardioide, como os decía, tiene como una forma de corazón, de ahí su nombre. O sea, esta sería la posición del micrófono. Sería así. Y desde su eje hacia delante, lo captaría todo y prácticamente nada por detrás. El supercardioide es más directivo, como veis, pero con el inconveniente o la ventaja, depende para lo que lo usemos, que tenemos algo de captación por detrás. El hipercardioide, que era el que no se veía en el otro gráfico, es capaz de ser más directivo y más selectivo hacia su parte delantera y discrimina más por los laterales. El omnidireccional y el bidireccional. Veíamos, dentro de las características, también tenemos la sensibilidad. La sensibilidad se expresa en pascales, milivoltios pascales generalmente. Y es la capacidad que tiene el micrófono de generar una determinada tensión a una presión concreta. Por ejemplo, la sensibilidad, podéis encontrar un milivoltio pascal. Eso quiere decir que si yo aplico una fuente sonora con una presión de un pascal, es capaz de darme en sus extremos, generalmente sin carga, sin estar conectado a un equipo de audio de 600 ohmios generalmente. O sea, lo que sería la carga ómica que tendría el mezclador, la cámara o lo que fuera. A un pascal sería capaz de darme un milivoltio en sus extremos. Cuanto más sensible sea el micrófono, mayor cantidad de milivoltios me dará con la misma presión. Puedo tener un micrófono que me dé 2,5 milivoltios para un pascal o puedo tener un micrófono de 0,5 milivoltios para un pascal. Dependiendo de si necesitamos un micrófono muy sensible, como puede ser, por ejemplo, para una pértiga, nos podrá interesar o un micrófono de cañón deberá ser sensible porque voy a necesitar captar a mayor distancia que con un micrófono estándar. Un micrófono de condensador siempre será más sensible que un micrófono dinámico, por ejemplo. Impedancia nominal. La impedancia es la resistencia que ofrecería el micrófono al paso de la corriente eléctrica. La impedancia, para vuestros casos, generalmente no va a afectar demasiado. Y digo generalmente porque a no ser que haya tiradas de cables muy largas, no se tiene demasiado en cuenta la impedancia o no tenemos demasiado en cuenta la impedancia. O yo no tengo demasiado en cuenta la impedancia, me explico. Cuando son impedancias bajas, los micrófonos que vais a trabajar generalmente son de impedancia baja, se pueden hacer tiradas de cables muy largas. O sea, yo he llegado a hacer 124 metros de tirada de cable en canal sur para micrófonos de baja impedancia y no ha caído con cable de sección de 0,22 y no ha caído la tensión. O sea, ha llegado perfectamente al mezclador. En cambio, si utilizamos micrófonos de alta impedancia, no vamos a poder aplicar muchos metros de cable porque vamos a tener mucha caída de tensión en el cable. Entonces, en vuestro caso, generalmente, toda la microfonía que vais a utilizar va a ser siempre microfonía de baja impedancia, entre los 25 y los 300-400 ohmios aproximadamente. El ruido equivalente lo veréis también en algunas características de micrófonos como relación señal-ruido. El ruido equivalente es el ruido que genera el propio micrófono. Sobre todo cuando son micrófonos de condensador que llevan un previo y llevan el alimentador para la cápsula. Las cápsulas, aunque nosotros apliquemos 48 voltios de Phantom, ese condensador que veíamos ahí no trabaja con 48 voltios. Generalmente trabajan entre 1,5 y 3 voltios, lo que es la cápsula. Con lo cual lleva el micrófono una circuitería que reduce esos 48 voltios a 1,5 o 3 voltios. Eso genera ruido. O sea, la propia electrónica ya genera ruido. La relación señal-ruido o el ruido equivalente sería el ruido que genera el micrófono estando en silencio. O sea, dentro de una cámara anecoica sin hesitarlo, está generando un ruido. Pues eso sería el ruido equivalente. Lógicamente, cuanto menor sea ese nivel, eso se expresa en decibelio. Cuanto menor sea ese nivel, mayor calidad tendrá el micro. Y el máximo SPL es la máxima presión sonora que es capaz el micrófono de soportar sin llegar a saturar. Los micrófonos que ustedes vayan a trabajar pueden estar en torno entre los 100 y los 120 decibelios de presión máxima, de SPL. Si superamos esa presión, lógicamente el micrófono en su salida va a dar saturación porque la membrana no es capaz de relajarse. O sea, estamos presionando mucho esa membrana. Cuanto mayor sea la relación SPL del micrófono que queremos usar, mejor será el micrófono. Si lo vamos a utilizar para grabar, no sé, pajaritos en el campo, pues no tendríamos demasiado problema por tener un micrófono con un máximo SPL bajo. Pero si vamos a estar haciendo entrevistas en la calle, vamos a estar con ruido, vamos a estar grabando en un aeropuerto, el micrófono debe de ser un micrófono que tenga bastantes niveles de SPL. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con impedancia alta, más o menos, ¿cuáles son las distancias que se estiman? Depende de la impedancia, no te lo podría decir, porque nunca he hecho la prueba. A 20 metros, por ejemplo, siempre va a llegar cualquiera, ¿verdad? Si estamos utilizando un micrófono de en torno a 3-4K, kilohomios de impedancia, más de 10 metros no te aconsejaría. ¿Vale? Pero, es lo que te digo, o sea, en vuestro caso, ustedes siempre van a tener el micrófono colgado a la cámara, con lo cual, un micrófono de alta impedancia no vas a tener problema de ningún tipo. ¿Vale? Cuando utilicéis micrófonos de alta impedancia y tengáis que ser tiradas largas, tiradas largas, cuando hablamos de tiradas largas, hablamos de 10 y 20 metros, deberéis de utilizar un cable con sesión lo más gruesa posible. ¿Vale? El cable balanceado, que sea con el vivo de mayor sesión posible. Esa era mi siguiente pregunta y como no me ha quedado muy claro, te la digo de dos formas. Bueno, imagino que la calidad del cable afecta a esto, o a lo grueso. Claro. ¿Cómo se mide exactamente eso? Bueno, ahí no es que tengas una medida. O sea, tú tienes, tú cuando compras un cable tienes una característica que es la sección del cable. O sea, tú tienes de tus dos vivos y malla, tienes un parámetro que es la sesión del cable, la sesión del vivo, que puede ser 0.14, 0.19, 0.20, 0.22, 0.24, pues si vas a hacer tiradas muy largas, intenta que ese cable sea lo más grueso posible. ¿Vale? Que no sea el cable típico chino que te cuesta en los 5 metros 2 euros. Ese ya te digo yo que no es de 0.22 ni de 0.24. Con respecto a la frecuencia de respuesta, lo he comprendido, pero luego eso cómo se expresa a la hora de... Sí, pues mira, eso se expresa de la siguiente manera. Hay un ruido de medida que se llama ruido rosa, no sé si habéis oído hablar de él. El ruido rosa es un ruido que genera un sonido o una fuente de audio que genera, por ejemplo, un ordenador o un generador de audio de medida que va desde los 20 hasta los 20 kHz y lo genera todas esas frecuencias al mismo instante. O sea, con una velocidad de barrido impresionante y se escucha algo parecido a como cuando tú tienes una radio en FM se sintonizar. ¿Vale? Bueno, pues eso genera todo al mismo nivel, todas las frecuencias al mismo nivel genera desde 20 hasta 20 kHz. Si yo estoy con un micrófono midiendo ese ruido, o sea, hay micrófonos, hoy me lo pensaba traer para haceros una prueba, pero la estuve haciendo en casa y hacía falta una cámara en ECOICA para lo que no podía haber ruido. O sea, teníamos que estar en silencio absoluto, con lo cual no me lo he traído porque no hubiera servido para nada. Entonces, yo tengo un micrófono de medida que responde desde los 20 hasta los 20 kHz totalmente plano. ¿Vale? Precisamente para eso, para poder medir ese ruido. Bueno, pues, si tú tienes ese ruido que yo estoy generando desde 20 hasta 20.000, ¿vale? Entonces, el micrófono debe de ser capaz de reproducir esto lo más fiel posible. Si en vez de reproducir esto de la manera más fiel posible, que sería totalmente plano, que eso es, verás, todo eso es imposible, ya te digo yo, que no hay ningún micrófono que sea capaz de hacer eso con esa planitud. Siempre habrá variaciones de en torno a 1,5 o 3 dB, dependiendo de la frecuencia. Pero, si yo tuviera un micrófono que fuera capaz de reproducir eso así, sería el micrófono ideal. ¿Cuál es la realidad? Bueno, pues yo me voy a encontrar micrófonos que hacen esto. ¿Vale? A determinada frecuencia, por ejemplo, imagínate aquí, a 5 kHz, a 5000 Hz, tengo una diferencia de nivel de 3 dB, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que el micrófono ahí es capaz de rendir mejor. O sea, la cápsula es capaz de rendir mejor esa frecuencia porque, por las características de la fabricación, el micrófono ahí rinde mejor. También me puedo encontrar un micrófono que en baja frecuencia, por ejemplo, generalmente los micrófonos de cañón en baja frecuencia no son tan efectivos como un micrófono dinámico de mano, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, un micrófono de cañón, aquí lo que haría sería, tendería a bajar en la baja frecuencia. ¿Vale? Imagínate, voy a grabar un concierto, por ejemplo, no sería el caso porque si tú vas a grabar un concierto te conectas al auxiliar de la mesa. Pero si yo quiero grabar un concierto con un micrófono, deberé de tener un micrófono que sea capaz de responder lo más plano posible en todo el ancho de banda. ¿Vale? Eso quiere decir que el micrófono va a tener un ancho de banda importante. Eso es una de las características que viene en los parámetros del micrófono. O sea, cuando tú adquieres el micrófono, ¿tú ves esa gráfica? Sí, sí, o sea, tú puedes, vamos a ver, en la documentación del micrófono, bueno, podemos buscarla ahora cualquiera de los nuestros. Eso, ves esa gráfica. Veo esa gráfica y mientras más plana se supone que tiene la gráfica. Exactamente, exactamente. O puedes ver otro parámetro, que ahora es el que venía, que sería este. frecuencia de respuesta desde 40 Hz hasta 20.000 ¿vale? que ya quieres ver la gráfica de la respuesta pues te vas a las características técnicas te metes en la página del fabricante en el caso de la nuestra te metes en sengesser.com te descargas el datasheet del micrófono y te viene exactamente la gráfica ¿vale? pero ya aquí ya sabes que precisamente este micrófono es un MKH416, es un micrófono de cañón para pértiga y para cámara precisamente este micrófono ya sabes que cubre de 40 a 20 kHz o sea que si quisieras, no será el caso pero que si quisieras grabar algo donde tuvieras que grabar desde los 20 Hz el micrófono no va a responder bien a 20 Hz ¿vale? poniéndome en casos extremos ¿vale? ¿y la respuesta frecuente la dais con un margen de decibeles? sí, normalmente es más o menos 3 dB de hecho en la en la carta en el datasheet suele venir siempre más o menos 3 dB bueno pues en base a lo de perdona sí, una pregunta es que como lo que ha dicho él y estoy viendo que siempre nunca representas plano desde 20 hasta los 20 kHz siempre dejas ese margen entonces si tú realmente quisieras grabar a 20 Hz necesitarías uno que partiera de los 18 o los 15 o los 12 sí, lo que pasa es que es que 20 Hz tú más que oírlo lo vas a sentir claro, no es audible pero si quieres grabar por ejemplo bueno ah, vale que los 20 tampoco los voy a oír vale, vale o sea los 20 vamos a intentarse una cosa ¿vale? ah no, lo vamos a ir más rápido y además precisamente os voy a poner el ruido rosa para que lo oiga ahí es que no me he acordado que tengo yo aquí un generador no, lo vamos a ir más rápido mira, este es el ruido rosa que os comentaba antes esto se utiliza tanto para medidas para saber el ancho de banda que da un micrófono para cualquier medida de audio generalmente se utiliza esto para ecualizar un auditorium se utiliza esto para ver la respuesta en frecuencia de un altavoz se utiliza esto o sea, esto digamos es un estándar ¿vale? esto, entonces esto está barriendo desde los 20 hasta los 20.000 y ahora yo con mi receptor con mi micrófono lo que hago es analizar con un software analizo si el micrófono es capaz de darme desde esos 20 hasta esos 20.000 lógicamente en una cámara anecoica y con un altavoz que sea capaz de reproducirme de 20 a 20.000 porque si pongo este altavoz le estoy pensando que el micro no me está respondiendo a las bajas y a las altas frecuencias y es que el altavoz no es capaz de reproducirlo ¿vale? pero bueno, os voy a poner no, no tengo 20 hercios pero tengo por ejemplo 50 hercios bueno, 50 hercios es que esto no lo reproduce pues una pregunta también sobre eso o sea, los 50 hercios lo oirías pero es que esto no es capaz de reproducirlo claro, necesitarás un base por ejemplo un subgrave unos auriculares o unos altavoces ¿por qué pueden partir de los 6 hercios o los 8 hercios? por ejemplo bueno, vale en ese sentido para sentirlos pero ¿por qué pueden llegar a los 56 kHz? por ejemplo hombre, un altavoz no creo yo que llegue a 56 kHz y unos auriculares habrá que ver en qué condiciones llegan a 56 kHz habrá que ver en qué condiciones pero verás tú ¿sirve de algo? ¿a ti te sirve de algo que llegue a 56 kHz? claro, yo no lo voy a oír o sea, ¿vas a pagar más porque llegue a 56 kHz? claro, se pagarán más entonces yo no pagaría más por eso claro y además tampoco habrá pistas de audio que se hayan grabado en esa no, es que un equipo de audio no va a tener un ancho de banda mayor a 20 verás tú 20, 21 kHz depende del diseñador pero es que más de 20 kHz no te lo va a dar ¿por qué? porque ya se sabe o sea alguien hace te pongo un caso fácil ¿alguien hace una linterna o un foco que esté por encima del espectro visible? sí ¿por encima del espectro visible? sí una linterna de luz negra o luz roja sí pero vamos a ver no te estoy hablando de casos especiales te hablo una linterna o un foco para eso es me desmonta me desmonta pero por ejemplo si quieres iluminar un sitio que no quieres que otra persona vea sí pero vamos a ver ahí estamos hablando de infrarrojos ¿vale? de luces infrarrojas y eso evidentemente existe pero vamos a ver te pongo otra pregunta un proyector ¿alguien diseña un proyector con una lámpara fuera del espectro visible? no porque no tiene sentido no tiene sentido ninguno entonces ¿para qué quiero yo un equipo de audio un mezclador de audio o sea mezcladores de audio ahí no os podéis imaginar la burrada que hay por ahí de millones y millones y millones de pesetas vamos miles de euros y están en 20 kHz 20-21 kHz ¿por qué? porque es que no te sirve de nada llegar más arriba porque es que no se oye o sea estamos hablando de audio no de ultrasonido entonces si yo ya me meto en el espectro de ultrasonido ¿para qué lo quiero? si yo no lo voy a oír o sea yo podré vender o podré comercializar o me podrá interesar comprar un receptor de ultrasonido o un transductor de ultrasonido que los hay pero para otro trabajo no para oírlo o sea tú cuando los coches estos con radares con el radar este de aparcamiento están aparcando ¿tú lo oyes? porque eso está emitiendo ultrasonido pero tú no lo oyes entonces por eso te digo ¿de qué te sirve que un auricular te llegue a 56 kHz? absolutamente de nada o sea yo creo que estás si se llega a 56 kHz ese auricular tiene que costar mucho más fabricarlo porque porque lo que es el transductor tiene que llegar a 56 kHz y estás pagando más para algo que no te sirve de nada ¿de acuerdo para los perros? sí para los perros para ahuyentar los perros lo que pasa que yo el tema ese de los perros Radarcan o Carqui esos tenían uno y yo en su día pensé de fabricarme uno para ver si funcionaba a ver si esto en el lenguaje perro no quiere decir atácalo y la voy a ponerme para morder ¿vale? entonces a nosotros lo que nos importa es de 20 a 20 y ya está depende para lo que vayamos a grabar cuanto mayor ancho de banda tengamos mejor si yo me compro un micro para utilizarlo cuanto más mejor porque yo creo que nadie de vosotros va a llevar en la maleta 22 micro o sea ustedes compraréis un micro o dos micro buscando que sea lo más versátil posible entonces yo lo que hago que me compraréis un micro que tuviera el mayor ancho de banda posible la mayor sensibilidad posible la mayor presión sonora o sea que soportara la mayor presión sonora posible o sea todo eso lo barajaría y me compraría un micro que me sirviera pues para todo si yo tengo un micro que me llega de 20 a 20 y es la respuesta más plana posible pues voy a poder grabar cualquier cosa ¿me entienden? bueno aquí vemos retomando el tema aquí vemos algunas posibles o sea algunas características estos son características reales de un micrófono ya os digo el MKH416 de Sennheiser bueno las dimensiones están claras el diámetro y la longitud del micrófono la respuesta en frecuencia como decía Pepe generalmente se suele dar de 40 a 20 con más menos 3 dB más menos 3 dB es esta diferencia ¿vale? esta diferencia de niveles de tensión en ese ancho de banda el traductor principal o sea lo que es la cápsula ¿qué tipo de cápsula es? en este caso es un micro de condensador por eso necesita Phantom ¿vale? hay por ahí muchas copias chinas de micrófonos nuestros que la gente se lo compra y es para matarlo el que se lo compra porque por ejemplo tenemos un micrófono que es el E965 el E965 es un micrófono de vocalista para cantar con cápsula de condensador ¿vale? y la gente se lo compra y hay orquestas por ahí que llevan utilizando ese micrófono un montón de tiempo y nunca han puesto el Phantom de la mesa o sea quiere decir que ese micrófono no es de condensador con lo cual ese micrófono no es un 965 porque el 965 es de condensador si ese micrófono no es de condensador es que no es un 965 copia china hecha en no sé dónde y que cuesta por treinta y tantos euros frente a un micrófono que vale trescientos y pico o sea que si vale treinta y tantos euros en vez de trescientos y pico y además no necesita el Phantom es que no es el micro que te están vendiendo ¿vale? entonces son cosas tontas pero si algún día os encontráis que queréis comprar un micrófono que se supone que es de condensador y no os encontráis que necesita Phantom o pilas quiere decir que os están engañando y eso cada día desgraciadamente cada día se está viendo más ¿vale? con todo el tema de internet y eso cada día se está viendo más bueno la sensibilidad aquí lo veis antes os hablaba que que el parámetro se medía en pascales pues aquí lo tenéis 25 milivoltios por pascal o sea con un pascal de presión yo soy capaz de obtener en los extremos del condensador o sea perdón en los extremos del micrófono 25 milivoltios ¿vale? dependiendo de si yo voy a lo que os decía antes si voy a hacer grabación de fauna y voy a estar en el campo pues me interesará que sea un micrófono que en vez de 25 me dé más o si tengo uno de 25 y uno de 10 pues que me decante por el de 25 porque es más sensible porque yo todo lo que voy a grabar en el campo va a ser ruido con poca presión con poco SPL como habíamos antes ¿vale? la impedancia nominal fijaros 25 ohmios antes comentábamos alta impedancia 5K 4K 3K pues fíjate 25 ohmios ¿vale? ruido equivalente 13 decibelios o sea quiere decir que el micrófono dentro de una cámara anecoica o sea una cámara anecoica es una cámara totalmente insonorizada donde no entra absolutamente nada de de ruido ¿vale? el micro conectado sin necesitarlo para nada te está generando el solo de ruido 13 decibelios o sea 13 decibelios es un nivel bajo sí, sí 13 decibelios es un nivel bajo sí, sí eso es un nivel bajo o sea para lo que es una relación señal-ruido 13 decibelios es un nivel bajo ¿vale? ¿máximo nivel de presión? pues máximo nivel de presión que soporta 130 decibelios para que os hagáis una idea el despegue de un avión a reacción suele estar en torno a los 120 125 dB y el umbral el umbral de dolor del oído son 120 dB o sea todo lo que supere 120 dB si tú lo oyes te puede provocar roturas de tímpano o bueno te puede provocar roturas de tímpano dolor seguro dolor de oído seguro si o sea si tú estás cerca de una fuente y a tu oído están llegando más de 120 dB o sea me refiero si lo oyes si no tienes protección dolor te va a provocar seguro y daños en el tímpano podría ocasionártelo entonces esto es un micrófono que soporta mucha presión porque va a ser capaz de grabar algo que tú no vas a que de lo que tú no vas a llegar a oír o sea no te vas a poner en una fuente a 120 dB a 130 dB ¿vale? el consumo de corriente bueno como lleva alimentación te dan el parámetro de consumo que son 2000 amperios y el voltaje de alimentación 48 voltios hay algunos micros de condensador como este el MK600 que además de Phantom lleva una pila de un volto y medio ¿vale? y luego os explicaré por qué para qué ventaja tiene que lleve también la pila vale aquí tenemos algunos micros de nuestra gama pues por ejemplo en este caso son micro dinámicos acordaros que los micro dinámicos son aquellos que es una una bobina solidaria a una membrana que se mueve dentro del campo magnético de un imán ¿vale? pues tenemos el micro de reportero el MD46 que es patrón cardioide otro micrófono el 825 este está descatalogado que también es cardioide el 835 cardioide y el 845 supercardioide el micrófono de reportero es mucho más largo que cualquier estos son bueno micrófonos de mano es mucho más largo que cualquier micrófono de este de mano por dos motivos uno para que le entre el cubilete ¿vale? para poder poner el cubilete arriba y siga teniendo sitio para cogerlo y para llegar más lejos cuando estás haciendo una entrevista en medio de un montón de gente ¿vale? estos son micrófonos de cañón tenemos el MKE 400 ¿quién de vosotros tiene DSLR? y os va bien el micro de la cámara como es normal ¿no? vale ¿por qué? pues porque es un micro generalmente unidireccional el de las DSLR generalmente suele ser unidireccional para que sirva para todo el ancho de banda que graba no es que sea pésimo es que graba lo que graba pero no porque sea ni bueno ni malo es que la cámara lo que tienes que grabar bien es el vídeo o sea el audio es algo que le han añadido ¿vale? o sea la calidad de la cámara realmente es la del vídeo entonces este micrófono lo tiene Senghisel aquí tenéis aquí tenéis producto para que lo veáis luego si queréis el M el el MKE 40 es este ¿vale? entonces esto es un micrófono de cañón un micrófono cardioide que se aloja directamente en las zapatas de la cámara y que funciona con pilas ¿vale? tiene además de un de una espuma antiviento tiene un filtro electrónico antiviento ¿vale? que digamos un paso alto todas las frecuencias bajas que el viento genera la recorta aparte de que se le puede poner algún tipo de peluche de ricote ¿vale? eso lo vamos a ver ahora el filtro antiviento es mejor siempre hacerlo en postproducción porque lo que va a hacer lo puede hacer un programa mejor ¿en postproducción? no, no ahora lo vas a ver o sea siempre tienes que tener una máxima tú tienes que grabar bien en la fuente claro pero eso no es la fuente eso es electrónicamente a tiempo no, me refiero me refiero que tú tienes que grabar bien en la fuente tú estás grabando y tu máster en ese momento es la grabación que estás haciendo la memoria la cinta el disco duro con lo que estés grabando bueno, pues ahí es donde tienes que grabar bien si tú grabas bien luego en postproducción podrás hacer muchas cosas más muchísimas cosas más de lo que estás haciendo tú imagínate o sea yo a esto le recorto electrónicamente le digo el ruido de viento yo lo he medido y soy un artista y he decidido que el ruido de viento según mi espectrograma está en torno a los 100-120 Hz mira, pues aquí catapum me cargo los 100-120 Hz vale y si tú tienes un bombo que está sonando en ese momento en 100 Hz ¿qué pasa? ya no lo grabas lo grabas mal ¿me entiendes? o grabas los armónicos de ese bombo pero no está grabando la frecuencia fundamental entonces yo lo que tengo que hacer es filtrar el viento que el viento no me llegue al micrófono o sea porque la única manera de no grabar el ruido de viento es que el viento no llegue al micro ahora lo vemos ¿vale? entonces si hago que el viento no me llegue al micro no voy a grabar viento pero los 100 Hz o los 120 Hz del bombo si van a venir aquí voy a ser capaz de grabarlo ahora tengo ahí vídeos que lo vas a vídeos que no están tocados en pop ni nada de eso vídeos que son reales vamos ¿vale? bueno pues como os decía el MK el MKI400 para pensado sobre todo para DSLR el MKH416 esto es un mítico de Sengesser esto se lleva fabricando yo creo que el micro ese ya venía cuando pusieron la primera fábrica de la piedra allí estaba el micro y lo siguen vendiendo todavía porque es un micro que da muy buen resultado ¿vale? y luego gamas de micrófonos electric como el 66 el 67 o este que tengo en la mano el 600 ¿por qué tienen estas hendiduras estos micros? ¿alguien me lo sabe decir? o sea esta ranurita ¿para qué lo tienen? ¿paletilla del mercado no de regalos? ¿para que la sirte? para que cancelen los ruidos laterales correcto correcto bueno pues ahora vamos a ver por qué y cómo cancelan los ruidos laterales eso se llama principio de interferencia mecánico-acústica ¿vale? o sea eso dicho así que puñetas eso ¿no? bueno pues antes hablábamos de la fase ¿verdad? ¿estaba claro lo que era la fase? o sea la fase digamos sería a ver cómo lo puedo definir la diferencia en grados Pepe corrígeme tú que tú de esto estamos puesto que yo la diferencia en grados que existe entre dos señales iguales en un momento determinado ¿puede ser? vale eso lo veíamos antes y ahora por eso os decía vamos a pasar los primeros minutillos que se hace pesado pero luego todo eso lo vamos a ver ¿cómo cancelo yo? o sea ¿cómo soy yo capaz de cancelar el ruido lateral? o sea el ruido posterior no me importa demasiado porque esto es un micrófono cardioide con lo cual sé que por detrás no voy a tener demasiado problema ¿vale? pero si me va a llegar ruido desde aquí y ruido desde aquí pero a mí el que me interesa es el que está aquí ¿vale? vamos ruido sonido desde los laterales si yo soy capaz capaz de sumar la misma o sea distintas fuentes sonoras iguales o sea pensemos en un tono de lo que un tono de un kiloherzia el típico tono cuando estamos llamando por teléfono y da continua ¿vale? pensemos en ese tono si yo soy capaz de hacer que ese tono llegue en tiempos distintos a la cápsula si es el mismo tono como los estoy sumando y llevarlos en tiempos distintos quiere decir que me van a llegar en fases distintas puedo hacer que se anulen porque si sumo el caso extremo si sumo una fase de 180 grados con respecto a otra el resultado es cero ¿vale? o sea más 5 voltios como os decía menos 5 voltios el resultado es cero pues con esto juega esto o sea si yo tengo señales en fase todas estas están en fase están al mismo tiempo sumo todas las señales si las tengo desfasadas veis que la la fase o el tiempo es distinto yo lo que estoy haciendo es al sumarlas las estoy anulando ¿no? pues así funciona esto este micrófono esta es la cápsula esto sería la membrana ¿vale? esto es el boom que sería esto y estos son los laberintos acústicos ¿vale? si a mí me llega un sonido procedente desde aquí este entra por aquí este entra por aquí y este entra por aquí y cuando llegan aquí acá han llegado en tiempos distintos tienen que recorrer más caminos uno que otro si han llegado en tiempos distintos han llegado en fases distintas si yo calculo esto para la longitud volvemos a lo que hemos hablado antes al concepto de longitud de onda si yo lo calculo para que las longitudes de onda del ancho de banda del micrófono sean capaces de retardarme en tiempo o sea en tiempo y en fase esa fuente sonora el resultado será que se van a anular ¿vale? como las longitudes de onda de una frecuencia baja es mucho mayor normalmente un micrófono directivo es menos selectivo a frecuencias bajas que a frecuencias medias o altas ¿vale? si yo estoy grabando una batería si yo tengo la batería aquí el bombo me está entrando prácticamente y si le doy el platillo pues el platillo posiblemente por aquí entre o entre muy poco ¿vale? porque las longitudes de onda de una frecuencia o sea la longitud de onda de una baja frecuencia es mayor a lo que sería la lo que son estas aberturas ¿vale? de hecho una muy baja frecuencia es mucho mayor que este micrófono entero ¿vale? si yo estoy entrando de justo desde el lateral no angulado sino justo desde el lateral pues tres cuartos de lo mismo esta distancia y esta distancia son distintas con lo cual la fase en la que me van a llegar van a ser distintas y podré conseguir que eso se anule o sea realmente que cuando llega la membrana esté anulado no es que el micrófono electrónicamente haga nada sino que físicamente cuando llegan desfasadas se están anulando ¿vale? por eso estos micrófonos son más directivos no es que no es que por ser más largo llegue más lejos ¿no? es que yo le puedo subir más el nivel puedo hacer un micrófono también más sensible pero estoy haciendo que por los laterales me entre menos ruido ¿vale? ¿está claro este concepto? o sea un micrófono de un metro de largo tendrá más laberintos acústicos ¿no? tendrá más ranuritas de estas pues será todavía más selectivo que este micrófono más corto por eso hay micrófonos de cañón corto y micrófonos de cañón largo este es un micrófono de cañón corto y el este por ejemplo o el MKH416 que veíamos antes es un micrófono de cañón largo porque es más selectivo ¿vale? ¿alguna pregunta? hasta aquí ¿cómo se consigue la diferencia de patrón polar de cardioide a supercardioide o hipercardioide en la fabricación eso o sea si las ranuras de cañón en la fabricación de la cápsula de hecho realmente hay veces que un micrófono cardioide son dos micrófonos dentro de uno o sea si yo tengo vamos a intentarlo ah bueno eso lo vamos a poder ver ahora en las gráficas de exterior si yo tengo un micrófono que sea capaz o sea que sea omnidireccional ¿vale? recoger 360 grados y tengo un micrófono que sea bidireccional montado encima de él una cápsula bidireccional montado encima de él yo estoy recibiendo con la bidireccional por los dos lados y con el otro 360 grados ¿vale? si yo soy capaz de una de la parte de esa cápsula bidireccional restársela al micrófono omnidireccional ¿qué estoy haciendo? desfasando 180 grados con lo cual lo que estoy haciendo que es que todo lo que me está recibiendo en esa parte pues lo estoy anulando ¿vale? con lo cual eso se hace en la fabricación donde se ve mejor es en los micrófonos cuando tengáis tiempo metedos en YouTube y buscar cómo lo hacen de la serie esta de cómo lo hacen de Discovery cómo lo hacen un micrófono o cómo lo hacen fabricación de un micrófono se ve en la fabricación del TLM-103 de estudio de Neumann y se ve cómo lleva dos cápsulas lleva una por delante y otra por detrás de tal forma que lo hace cardioide ¿vale? porque juegan con esas polaridades pero es que hay un micrófono por ejemplo que es el TLM-49 de Neumann que tiene también dos cápsulas y un conmutador con ese conmutador lo que hace es jugar con las fases y lo que hace que es que al desfasar las dos cápsulas lo que está haciendo es anular el sonido procedente de un sitio ¿vale? bueno, no anular sonido sino que el resultado es que está anulando la suma de su sonido ¿vale? bueno aquí tenemos algunos micrófonos tipo Lavalier estos son algunos os he puesto aquí lo más importante pero hay algunos más el MK1 que según según Ben de Sengenzer yo no sé si será verdad o no pero según Ben de Sengenzer es la cápsula más pequeña del mundo ¿vale? el MK2 el MK40 este estará ya todo de vez no en televisión el el tocho del MK40 con el imán el ME2 y el ME4 que si tenéis algunos micrófonos inalámbricos de Sengenzer lo conoceréis ya ¿vale? uno el ME2 es omnidireccional y el ME4 es cardioide perdón ¿pero estás con una entrevista que te interesa? yo si estoy en la calle utilizaría o sea si estoy en un ambiente ruidoso utilizaría cardioide si estoy en un plato de televisión si es omnidireccional pues tampoco pasa nada puedo utilizar cualquiera de los dos pero yo si estoy en un ambiente ruidoso cardioide si estoy en una en una entrevista y estoy cerca de la persona que estoy entrevistando y solo tengo un micrófono solo tengo capacidad de imagínate estoy trabajando con un inalámbrico y solo tengo capacidad de un canal inalámbrico pondría un omnidireccional porque luego podré con ese omnidireccional por proximidad podré grabar a la persona que estoy entrevistando ¿vale? o al contrario yo le pongo la cásula a la persona que estoy entrevistando y si yo quiero también grabar las preguntas pues soy capaz de grabarlo pero en ese caso también es algo direccional que a ti que esta pregunta no se escucharía mucho menos que a la persona que tiene el micrófono no, por eso te digo que le pondría a la persona le pondría el micrófono y yo que estoy preguntando sería el que no llevaría micrófono pero si lo haría con un omnidireccional para que a mí si quiero grabar la pregunta claro no, vamos a ver verás tú sí, lo coge todo a sus 360 grados pero claro cuanto más me alejo del micro menos estoy grabando menos presión le estoy aplicando al micro con lo cual menos nivel grabo ¿vale? pero ante un caso de necesidad con un omnidireccional si estoy no sé imagínate a un metro de una persona podría intentar de hacer una entrevista así sin problema de ningún tipo aunque a lo mejor en postproducción luego yo elimine la pregunta pero ya sé que me sirve como referencia de lo que estoy preguntando ¿sabes lo que te digo? otra cosita ha pasado un par de veces que cuando una entrevista la persona que no tiene experiencia y yo tampoco sé la respuesta hacen así y se pone como a hablar hacia abajo ¿eso es necesario? para nada al contrario si te pone a hablar directamente al micro lo satura porque los micros los micros de solapa los lavalier suelen ser muy sensibles suelen ser muy sensibles porque suelen estar a una cuarta de la a una cuarta de la boca ¿vale? y no está o no tienes que orientarlo a la boca con lo cual no hace falta que hables hacia abajo si necesitas un micrófono para varias situaciones en tu vista en el medio controlado y en la calle incluyo que en un cardioide yo me iría al cardioide eso es que verás tú el vídeo como yo digo se ve o sea el resultado se ve es más objetivo el sonido hay veces que lo tienes que intuir y cada maestrillo tiene su librillo yo personalmente me iría al cardioide y si no lo que pasa es que tengo que contar con una persona más esto con esto matos todos los pájaros de un tiro M4 uno solo y poco dinero es M4 una pregunta ¿uno solo y mucho dinero? uno solo y mucho dinero MKE40 o MKE1 o el MKE2 lo que pasa el MKE2 es unidireccional pero pero bueno el MKE40 no es broma el MKE40 lo habréis visto en televisión un montón de veces en todas las entrevistas es que no os puedo decir que canal pero es que prácticamente todos lo tienen o sea yo entrevista que veo en televisión van con el MKE40 que a mí personalmente personalmente hay que no se entere mi jefe yo también me parece una burra de micrófono tío pero bueno también tiene su porqué o sea yo tengo clientes que no quieren utilizar otro micrófono que no sea el MKE40 por ejemplo el programa que hacían antes del manu allí en la tele en Canal Sur que lo hacían abajo en en cartuja ¿vale? ahí a ellos les gusta utilizar el MKE40 porque dicen que el cuerpo que tiene el MKE40 no lo tiene ningún otro micrófono pero tiene su explicación es que el MKE40 tiene más cuerpo porque la cápsula la membrana es cuatro veces más grande que cualquier micrófono de solapa por eso el micro es tan gordo y tan grande ¿vale? entonces sí tiene su ventaja tiene sus inconvenientes ya cada uno aplica lo que más le interesa ¿vale? bueno pues vamos a intentar ver ahora lo que son las técnicas de grabación en estéreo más utilizadas y las que mejor os pueden venir a vosotros ¿vale? vamos a empezar por la técnica del par separado ¿vale? que como su nombre indica no dejan de ser dos micrófonos separados uno al canal izquierdo otro al canal derecho ¿vale? con lo cual voy a tener una diferencia de estéreo en función de cuánto de separado pueda yo tener los micrófonos ¿vale? se recomienda una separación de entre uno y tres metros ¿vale? esto tiene un problema que es que puede haber cancelaciones de fase lo que veíamos antes el mismo principio que el laberinto acústico ¿vale? pues no puede ocurrir con esto con lo cual podríamos cancelar determinada frecuencia y lógicamente ir con dos micrófonos no es demasiado operativo por la calle dos micrófonos puestos en un soporte no es demasiado operativo para la calle con lo cual para NG y para exterior no es lo ideal se utiliza generalmente para estudios pero con ese inconveniente o sea ¿por qué podemos tener cancelaciones de fase? mientras que yo esté frente a los micrófonos lo que es mi voz va a llegar al mismo tiempo a los micrófonos estoy en el centro y enfrentado a los micrófonos o sea mi voz va a llegar exactamente al mismo tiempo pero ¿qué ocurre si yo estoy desplazado y uno me pilla ante que otros? pues si uno me pilla ante que otros puede haber cancelaciones de fase porque luego cuando yo lo vaya a sumar ¿vale? por ejemplo si hago una grabación estéreo pero yo luego puedo tratar la grabación en mono ¿vale? entonces se me van a cancelar ¿por qué? pues porque estoy llegando en tiempos distintos por ejemplo imaginaros que yo estoy aplicando un tono de un kiloherzio o estoy generando una frecuencia de un kiloherzio la longitud de onda que tiene un kiloherzio son 35 centímetros ¿vale? supongamos que la diferencia que hay de aquí aquí en metros son 35 centímetros un kiloherzio no lo grabaría ¿vale? pero ocurriría lo mismo si la separación es de 12 centímetros no grabaría o sea estos son algunos valores que he puesto aquí ¿vale? no grabaría los 3 kiloherzios y pasaría lo mismo si la separación fuera 70 centímetros no grabaría los 5 kiloherzios por eso siempre siempre se aconseja que la no lo aconsejo yo lo aconsejan lo vamos se lo he ido a muchos técnicos de grabación de estudio que la separación sea entre 1 y 3 metros para evitar que esas cancelaciones se produzcan ¿vale? o sea esto de ponerlo aquí tal como está esto en un mismo soporte separado no sé 30 centímetros pues en torno al kiloherzio tendríamos problemas la separación debería de estar entre 1 y 3 metros claro no aquí estamos hablando que tú quieres hacer una grabación estéreo si vas a grabar en mono pon un micro claro pero es que la sensación de estéreo que vamos a ver cuando tú estás oyendo estéreo la sensación que te da es que en un canal tiene sonidos distintos al otro ¿vale? entonces de eso es de lo que se trata de que por eso viene bien la canule los sonidos de uno y otro cuando se apuntan anular claro pero es lo que da el chat sí pero lo importante es que esa separación debe de ser de entre 1 y 3 metros para que determinadas frecuencias sobre todo las frecuencias altas no llegues a anularlas para que puedas grabar esas frecuencias ¿vale? ¿el cuento de emisión a qué ¿cuánto tendría que ser? ¿perdón? ¿el cuento de emisión a qué distancia tendría que estar? no, bueno la distancia lo que vayas a grabar en un estudio depende de lo que vayas a grabar lo puedes tener a 2, 3, 4, 5 ¿cómo? ¿me temo 3 metros de un micrófono a otro? claro lo que pasa es que tú imagínate que tú estás grabando una banda de música pues si tú estás grabando una banda de música tienes de sobra con 3 metros para grabar esa banda de música o si estás haciendo si estás haciendo un una un corto estás haciendo una novela cualquier producción siempre el plató va a ser mayor de 3 metros ¿vale? porque si luego tú lo tratas en mono vas a tener cancelaciones pues mira por ejemplo lo que se me ocurre ahora mismo ahora no es el caso pero se me ocurre el caso que hasta hace 6 años la televisión era mono 6 o 7 años la televisión era mono ¿y por qué lo grababas entonces en estéreo? se grababa en estéreo porque una película tú la podías echar en televisión y además echarla en cine por eso hay técnicas específicas para grabar cine compatible con televisión que ahora ya no es el caso pero yo os la voy a explicar ¿vale? o sea yo hacía una película y luego la tenía que compatibilizar con el sistema de televisión entonces buscaba un sistema que fuera compatible entre los dos ¿vale? pero si tú grabas en estéreo y editas en estéreo no hay mono esa cancelación de fase no se produce no se va a producir porque estás tratando los canales totalmente independientes al reproducirse tampoco al reproducirse tampoco porque sigues teniendo los canales totalmente independientes ¿vale? ¿de todas formas también hay dispositivos que son monos por ejemplo los teléfonos? por ejemplo por ejemplo por ejemplo si tú grabas un documental y yo lo veo en Youtube en mi teléfono habrá frecuencias que vamos a ver que no es que nos vayamos a morir pero si vamos buscando la máxima calidad en todo es que hay gente José no te veo José Manuel ¿cómo se llamaba? ¿te acuerdas cuando estuvimos en Sanlúcar de Barrameda este tío que hacía grabaciones en estéreo Carlos Carlos ¿tú lo conoces normalmente? este hombre que hace Madrid que graba naturaleza bueno bueno no es por curiosidad hay un tío que a mí me encantó conocerlo porque aprendí de él no te puedes ni imaginar o sea el tío es un sibarita tanto del vídeo como del audio el tío tiene microfonía Neumann y material de ricote aparte de otras marcas para grabar los pajaritos como yo digo tío que no te lo puedes ni imaginar pero el tío es que hace unas grabaciones yo no sé valorarlas si son buenas o malas pero es que él tiene un montón de premios con lo cual no será muy malo ¿vale? y todo eso lo hace empleando técnicas de grabación en estéreo con NG la que a él más le gusta por lo que yo estoy hablando con él la que a él más le gusta es la técnica XY que ahora lo voy a ahora lo voy a explicar que yo personalmente creo que para el trabajo de NG es la mejor que hay que es la más cómoda ¿vale? y en este momento cuando aquí teniendo muchas veces grabadoras que graban en estéreo y grabadoras de esta semana ahí la distancia es mucho más pequeña que evidentemente que un metro que de tres sí pero la distancia es cero y ahora te voy a explicar por qué esa es la técnica XY bueno ahora te lo ahora es que tengo aquí también una grabadora vamos tengo la foto del micro y la grabadora entonces bueno aquí de lo que se trata más allá del tema de cancelaciones ¿vale? es bueno que tengáis en cuenta el tema de las cancelaciones pero sobre todo que sepáis qué técnica os puede venir mejor o sea Carlos de Ita Carlos de Ita exacto bueno pues ese tío si podéis meterlo en YouTube y ver documentales de él el tío es un es un máquina es un máquina y cuida el audio es de los pocos que yo conozco que para él es tan importante el audio como el vídeo en sus trabajos ¿de dónde es? de Madrid ¿no? de Madrid bueno bueno pues lo que os decía más allá del tema de las cancelaciones lo que quiero que tengáis en cuenta con esto es que primero que lo conozcáis y que bueno que realmente no es una técnica para emplear en la calle es una técnica incómoda no vas ahí con dos micros es incómodo ¿vale? no por nada sino porque vais a tener que llevar dos pérticas y os va a costar doble bueno esta es la la de par MS que le llaman ¿vale? mira aquí creo que eras tú tú o tú no recuerdo el que me comentaba antes de cómo se hace un micrófono cardioide ¿vale? esto es un micrófono bidireccional ¿vale? y esto es un micrófono en este caso cardioide bueno pues imagínate que es omnidireccional omnidireccional si yo este micrófono un micrófono omnidireccional lo planto encima de esto para que me recoja esta parte si le sumo 180 grados ya me lo he cargado o sea si lo desfaso ya me lo he cargado ¿vale? entonces eso se hace en la misma cápsula no sé cómo tío porque no tengo ni idea y además siendo eso tan pequeño pero bueno así es como lo fabrican ¿vale? bueno pues esta es la técnica que te comentaba yo antes que es compatible con radio televisión y cine ahora realmente no tiene por qué ser compatible con televisión porque ya la televisión es estéreo pero hasta hace unos años esto era muy muy importante ¿vale? es una técnica que se puede seguir empleando hoy día es una técnica que bueno la verdad que ocupa poco espacio porque fijaros que sobre que sobre la suspensión van alojados los dos micros pero tiene un inconveniente un inconveniente para vosotros no un inconveniente para cualquier productora de cine que se gasta una pasta brutal que es que le hace falta un hardware específico o sea hardware específico necesita un equipo de audio que sea capaz de tratar las dos fuentes sonoras para sumar por un lado para conseguir el canal izquierdo y para restar por otro para conseguir canal o sea canal derecho bueno pero realmente no te hace falta el hardware ¿no? si lo hace en post claro si tú eres capaz de en postproducción sumar o restar no vas a tener problema lo podrías hacer ¿no te hace falta la grabación solo dos canales? si si tú si tú en postproducción lo puedes hacer sin problema no necesitar ese hardware vamos el hardware es un equipo de una unidad de rack que no es más no es más complicado ¿vale? entonces esto podría ser una técnica ¿esto qué pasa? que como tú dices hay que currárselo en postproducción ya depende de vosotros si os interesa o no os interesa yo creo que hay una que funciona mejor porque el resultado lo tienes ya en tu cámara en tu canal LR que es esta la técnica XY yo me dedico al cine y el tema de la técnica de MS lo que pasa es que nos rellena más esta la tentación entonces para luego hasta la mezcla 5.1 y demás es que si trata 5.1 ahí sí o sí bueno sí o sí no cuidado Sengenzer tiene ya un equipo que te graban 5.1 vamos que te graba que te procesan 5.1 para que tú puedas grabar ya claro sale más barato más barato el ordenador y el programa bueno pues esta es la técnica XY esto lo habéis visto en los micrófonos que venden para iPhone por ejemplo ahora hay unos micrófonos que para los periodistas viene de muerte porque con su iPhone tienen una grabadora ¿vale? o esto es casi una técnica XY ¿vale? la atascan esta de lo que se trata es de que la distancia física entre los dos micrófonos sea cero o lo más parecida a cero con lo cual no habrá ningún tipo de retardo ¿vale? entonces eso mismo lo podéis montar hay suspensiones de Ricotec que te permiten montar esa misma configuración con dos micrófonos con lo cual tú entras a L R en tu cámara y ya tienes una grabación estéreo o sea de ahí te vas a te vas a reproducirlo en cualquier reproductor estéreo y vas a tener sensación de estéreo en ese atascan por ejemplo que la distancia no es cero cero realmente la frecuencia que está despreciando son las próximas a 20 hercios ¿verdad? muy alta frecuencia es muy alta de hecho verás tú lo podríamos calcular vamos a suponer que aquí ¿podemos decir que hay una separación de un centímetro? ah bueno del centro del epicentro de los micrófonos sí un centímetro más o menos ¿no? yo tengo aquí mi calculador y lo calculamos lo mismo ni la grava es que lo mismo ni la grava la grabadora o tú no la oyes no lo sabemos vamos a verlo el oído humano teóricamente alcanza hasta los 20 pero realmente casi nadie oye a partir de 15 mira yo es lo que te digo o sea yo antes hace varios años muchos años trabajaba en Panasonic ¿vale? en aquella época los televisores y los monitores eran de tubo ¿vale? yo reparaba lo que eran cámaras magnetoscopios y cámaras de la división profesional entonces el monitor que yo tenía de tubo bueno tenía un problema no es que tuviera un problema es que el transformador de líneas el transformador que genera la alta tensión para el tubo de imagen eso oscilaba a 15.625 kHz ¿vale? bueno pues por defecto del transformador por lo que fuera vibraba o sea vibraba y yo lo oía y cada vez que encendía el televisor piiii pero un ruido molesto hasta que me tuve que coger el monitor tirarlo bueno tirarlo sortarlo y buscarme otro porque aquello me molestaba que no te lo puedo imaginar yo ya los 15.625 vamos hace años que no lo oigo pero muchísimos años ¿vale? entonces realmente yo no sé si la media puede estar a lo mejor que se oiga en 15 kHz o 14 kHz no lo sé yo te hablo de mi experiencia yo los 15 kHz no lo oigo y yo por todo lo que he leído por ahí los 20 kHz entre 3 y 5 años a partir de 5 años pocos son los que oyen los 20 kHz ¿entonces un micro siempre vas a comprarlo a la baja de frecuencia más que a la alta hora? no o sea cómpralo con el mayor ancho de banda posible claro pero ¿eso es más caro? no tiene por qué no tiene por qué o sea lo caro va a ser eh lo caro va a ser que tú tengas muchas prestaciones de mucha calidad en el micrófono o sea que tenga mucha presión que mantenga mucha presión sonora que tenga mucha sensibilidad eh que tenga alta o baja impedancia que tenga un ancho de banda muy amplio o sea todo ese cúmulo te va a hacer que el micro sea más o menos caro ¿vale? sobre salir en una de ellas no es tan caro exactamente hombre y es lo que te digo si tú no vas a hacer grabaciones donde por ejemplo son solamente entrevistas pues a lo menos te hace falta un micro que llegue a 20 kHz si dentro de un fabricante el fabricante que a ti te merezca confianza tienes un micro a 20 y un micro a 18 pues si el de 18 te lo puedes permitir y el de 20 no lo puedes comprar el de 18 y ya está y no va a pasar nada verás tú que yo te debería decir no, no tú cómprate Senghese que llegue hasta 20 no, no hay que ser realista hay que ser realista ¿vale? vamos a ver vamos a ver 20.000 mira 20.000 Hz o sea 20 kHz son 2 cm 2 cm o sea que si nos vamos a 25 kHz 1 cm o sea esto tendría cancelación de fase en 25 kHz o sea nada es que esto no graba 25 kHz ¿vale? entonces esto sería un casi un par XY pero que te daría el resultado perfectamente ¿vale? con lo cual esto fíjate si esto es válido para para NG que lo montan las grabadoras de periodistas tío ¿vale? mira perdón te puedo hacer una pregunta claro en la técnica MS por esas ocasiones hay veces que tenía que montar vibracional con cápsula supercardioide en vez de con cardioide ¿sí? en eso o sea eso es lo de siempre yo no no me diferencia o sea bueno vamos a ver la monta es con cápsula supercardioide ¿vale? pues veíamos antes cuál es el inconveniente o no yo siempre digo inconveniente o no dependiendo de lo que queramos hacer ¿cuál es el inconveniente del supercardioide? que recogía por detrás ¿no? bueno pero o sea si yo tengo si yo le meto por ejemplo los típicos micrófonos estos de pincel ¿no? si le meto el adaptado por ejemplo que hace la bidireccional y yo pongo una cápsula aquí y una cápsula aquí por detrás realmente esa no vale por eso te digo o sea que cuál es el inconveniente o no ¿me entiendes? o sea el que tú emplees un cardioide o un hipercardioide o un supercardioide en ese aspecto no te va a afectar demasiado y además más todavía cuando tú lo estás trabajando en postproducción o sea yo me estoy basando aquí en que no tenemos postproducción o sea yo aquí lo que quiero es grabar lo mejor posible sin necesidad de postproducción si aquí grabo mucho 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 o sea perdón con mucha 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 calidad la postproducción luego será o más fácil o podría ser muchísimas más cosas en postproducción ¿vale? entonces por eso yo soy del que dice que lo mejor es hacerlo aquí bueno pues lo que os decía la técnica X y la separación entre micrófonos es mínima en este caso es cero y en este caso hemos visto que se cancelaría a 20 kiloherzios por lo cual no hay cancelaciones de fase y es válido para ENG ¿por qué? porque es una técnica que permite montar en un espacio muy reducido permite montarla lo que son lo que es el par de micrófonos ¿vale? aquí hay algunas algunas técnicas más bueno como repaso pero básicamente vamos no sé si si alguno habéis grabado en estéreo y la habéis utilizado pero bueno estaría esta que es la la de la organización de de brosca francesa que según ellos tienen una configuración parecida a la XI parecida con una separación determinada y una angulación determinada ¿vale? los alemanes tienen una angulación determinada con otra separación determinada eso realmente técnicas hay muchas pero creo que la que más la que más podéis usar vosotros y yo por por la experiencia que tengo y por la experiencia que me han contado gente que se dedica a trabajar en estéreo la que más utilizan en la XI porque es la que mejor les hace ¿vale? si te metes en cine como hemos visto antes la técnica MS para cine es más valorada ¿vale? bueno soluciones para NG de Sennheiser cuando hablamos de soluciones para NG hablamos de soluciones inalámbricas soluciones inalámbricas para NG ¿vale? una solución inalámbrica debería o según mi criterio debería de cumplir unos requisitos mínimos para que fuera una solución una solución interesante y una solución de calidad que no nos deje tirado en medio de una grabación conocéis al Calleja ¿no? al tío este al Mahara este que se va por ahí y se lleva a los chavales a los Alpes y a Jesús Calleja al Naranjo y los hace escalar y eso Jesús un saludo bueno pues este tío trabaja con materiales de Sennheiser y bueno uno de los motivos por los que trabaja con materiales de Sennheiser entiendo que es por la robustez por la fiabilidad que le da el producto ¿vale? ¿por qué? porque si esta gente se va a hacer una grabación al Himalaya allí no hay servicio técnico ni hay ningún sitio donde podéis comprar un sistema inalámbrico ni ningún micrófono ¿vale? pues bueno basándome en eso pues os explico esto debe de ser una una solución compacta un sistema compacto no me sirve de nada llevar un sistema así porque eso es poco operativo ¿vale? entonces tiene que ser un sistema compacto tiene que ser un sistema ligero que pese poco porque ya bastante hay con llevar la cámara encima y la batería y a lo mejor la antorcha como para llevar más peso tiene que tener una buena autonomía porque bueno primero no podemos estar gastando pilas y hay situaciones en las que no podemos ir cargados ni de pilas ni de baterías con lo cual debe de tener la mejor autonomía posible tiene que ser robusto porque normalmente las petacas suelen robar mucho suelen suelen estar bastante tiempo en el suelo sobre todo en los temas de documentales fácil de configurar porque el operador de cámara no tiene por qué ser técnico de sonido y no tiene por qué saber de sonido él tiene que tener una serie de parámetros que son los que él va a conocer y se acabó o sea cuatro o cinco parámetros y se acabó que luego hay un menú más avanzado para el técnico vale pero que debe de ser fácil de configurar por supuesto si estamos hablando de soluciones inalámbricas tiene que ser inalámbrico compatible con el resto de servicios de telecomunicaciones de ahora mismo el nuevo dividendo digital vale que ahora veremos lo que es y tiene que ser inmune o lo máximo de inmune a interferencia vamos a ir viendo cada uno de estos puntos vamos a empezar primero por el dividendo digital el dividendo digital bueno es un proceso que ahora el gobierno el ministerio de telecomunicaciones ha sacado para compatibilidad compatibilizar determinados servicios de comunicaciones como el 4G con con el ancho de banda de UHF que ahora mismo hay disponible yo personalmente creo que además lo que quieren es sacar a taja de todo eso porque tienen más servicios que ofrecer vale a las operadoras y lo que van a hacer es o lo que están haciendo ya es del espacio eléctrico que hay en la banda de UHF que es donde trabaja la microfonía inalámbrica vale en los mismos canales de la TDT que tenemos ahora mismo es donde trabaja la microfonía inalámbrica que vosotros utilizáis o podéis utilizar o sea no hay ninguna no hay ningún sistema inalámbrico homologado que trabaje fuera de esa banda los hay que trabajan fuera de esa banda pero no son legales vale todo lo que está homologado y cumple con la normativa del ministerio de telecomunicaciones trabaja en la banda de UHF compartiendo el espectro de la televisión vale en este caso antes de la analógica y ahora de la TDT voy a intentar explicaros lo que era el espectro de esa UHF de televisión y como se queda ahora para que tengáis en cuenta si tenéis microfonía actualmente si tenéis microfonía inalámbrica que la tengáis en cuenta por si podéis tener problemas o no y por si tenéis que comparar algo de microfonía inalámbrica que no os engañen porque no se puede ni imaginar la cantidad de gente que está cayendo en engaños que le está costando una barbaridad de dinero y os explico por qué hasta que empezó la hasta que empezó la la TDT en lo que eran los canales analógicos bueno pues había un ancho de banda desde el canal en UHF desde el canal 21 al 69 que corresponde a la frecuencia 460 con 862 que era donde estaban alojados los canales de televisión ¿vale? llega la TDT entonces la TDT como puede en un en lo que antes se ocupaba un solo canal de televisión ahora puede transmitir muchos más creo que eran hasta 8 hasta 4 hasta 4 canales de televisión entonces claro ya no necesitamos tanto ancho de banda entonces empezamos a ocupar la banda y se nos van quedando espacios libres ¿vale? ¿qué es lo que pasa? el gobierno dice bueno pues como se nos están quedando espacios libres vamos a reagrupar esos canales la resintonización que estamos sufriendo ahora mismo para dejar un espectro de frecuencia que es desde el canal 61 hasta el canal 69 y eso lo vamos a dedicar al 4G para que las operadoras de 4G puedan operar en la banda 2HF para dar más para dar más servicios eso tiene la ventaja que al no ser frecuencias tan altas pues entra mejor en locales en edificios etcétera con lo cual podemos tener mejores servicios ¿vale? servicios de más calidad entonces ¿qué pasa? que si nosotros tenemos trabajando ahora mismo canales de microfonía inalámbrica que están trabajando en el mismo ancho de banda de la OHF donde tenemos la televisión ¿vale? ahora vamos a tener una serie de canales o sea una serie de canales del 61 al 69 que corresponden de 790 MHz a 862 que va a estar ocupado por el 4G ¿vale? que quiere decir que si tú tienes un micrófono inalámbrico que trabaje de 790 a 862 muy posiblemente tengas problemas con el 4G se te intermodule con el 4G ¿vale? tú puedes tener de hecho todas las microfonías de Sennheiser trabajan de 790 hacia abajo ¿vale? es más todas las microfonías de Sennheiser trabaja de 600 y pico hacia abajo generalmente ¿vale? y puede coincidir con un canal de televisión pero claro como todos los canales no están ocupados por ejemplo si estoy trabajando en Sevilla hay huecos que están libres como el receptor tiene un auto scan yo le digo búscame una frecuencia libre busca la frecuencia libre y se acabó ¿vale? cuando es un solo micrófono no pasa nada pero si tengo varios micrófonos y tengo que buscar varias frecuencias libres ahí arriba me va a resultar un problema ¿vale? entonces ¿por qué decía que está cayendo mucha gente? hay páginas alemanas que están vendiendo os hablo de siempre que os hablo os hablo de nosotros ¿vale? de Sennheiser hay páginas alemanas que están vendiendo microfonía microfonía inalámbrica en la en rango E el rango en Sennheiser es de 790 hacia arriba ¿vale? ¿qué pasa? vienen aquí a España o sea el cliente compra por internet el producto cuando llega aquí a España empiezan a tener problemas de hecho ya algunos tienen problemas eso supone en la serie EW100 digamos la serie más económica de Sennheiser supone 225 euros cambiar el módulo de RF para cambiarle la frecuencia y bajarlo de frecuencia o sea te estás ahorrando en torno a 90 euros por traértelo de fuera pero estás pagando 200 euros 200 y pico euros por cambiar el rango de frecuencia ¿por qué te ahorras 200 y pico euros? o sea ¿por qué te ahorras 90 euros? porque como esas páginas alemanas están cargadas de esto que en rango E lo que quieren es quitárselo todo en medio entonces lo tienen a bajo precio para que la gente lo compre lógicamente y están cayendo como moscas esa reestructuración es a nivel de toda Europa ¿no? si si trabajamos en otro país deberíamos saber cómo funciona esto si pero es que en otros países te vas a encontrar esto también en cualquier otro país europeo te vas a encontrar eso de 790 para arriba ¿y fuera de Europa? no lo sé ¿tú lo sabes Pepe? ¿cómo está eso en Latinoamérica? no ahí van en otra zona 650 y algo ¿no? vale pero aquí en Europa hay países en los que todavía no España está muy avanzada en los temas de PDT si bueno España ya sabemos aquí va aquí va todo el mundo 790 790 para arriba todos los dedos para el 4G todo el sitio todo el que es Europa claro y verás tú ¿qué es lo que pasa con el 4G aparte de eso? pongamos el caso que estamos grabando aquí con un micro inalámbrico ¿vale? Valencina está lejos de aquí o sea si aquí medimos con un analizador de espectro está llegando muchísimo más fuerte la señal de nuestro micro inalámbrico que un canal de televisión de Valencina con lo cual posiblemente estén solapándose estén uno encima de otro y ni nos enteremos ¿vale? pero es que es muy posible que tengamos ahí en el edificio al lado una célula de 4G y nos esté metiendo aquí una tralla brutal entonces ahí hay problemas ¿vale? entonces tenedlo en cuenta si lo que tenéis es producto de Sennheiser comprado a un distribuidor oficial de Sennheiser como puede ser Camaralia no tendréis problemas porque Sennheiser lleva años esto ya los fabricantes lo sabían desde hace mucho tiempo y Sennheiser o sea en concreto Magnetron no ha importado ningún producto por encima de 790 ¿vale? pero sí sé que hay otros fabricantes que todo lo que ha vendido durante mucho vamos hasta hace 6 meses es por encima de 790 entonces tenerlo en cuenta no vaya a ser que os intenten engañar ¿vale? ¿alguna pregunta? bueno serie W100 para ir poniendo casos prácticos si deseamos que tenía que ser un equipo un equipo robusto pues toda la serie W está fabricado en metal la carcasa es metálica ¿vale? todo el material de construcción es metálico no es plástico tiene sincronización automática transmisor receptor por infrarrojo o sea yo pongo el receptor no es este en concreto pero pongo el receptor aquí pulso para sincronizar y en la frecuencia que yo he elegido en el transmisor me la pasa el receptor y ya no tengo que hacer nada es fácil de operar como hemos visto antes ¿vale? tiene escáner automático de frecuencias con lo cual yo con mi equipo llego a cualquier parte del mundo mundial le hago un escáner de frecuencia y me busca el canal que tengo libre si en vez de utilizar un solo micro imaginaros que estoy en una producción donde estoy trabajando con 12 o 15 micrófonos que las hay y más pues el equipo dependiendo de la serie la serie 100 y de 12 la serie 300 tiene 24 y la serie 500 tiene 32 dentro de ese rango de frecuencia para el que para el que está diseñado el equipo por ejemplo rango A ¿vale? puede permitir en el caso de la serie 500 hasta 32 micrófonos trabajando al mismo tiempo tiene memorias prediseñadas o prefijadas en fábrica con una serie de frecuencias que están libres de armónicos entre ellas con lo cual ninguna yo cuando genero una cuando genero una portadora en RF o cuando genero el caso más simple un tono puro a ese kiloherzio que estábamos generando antes ¿vale? al mismo tiempo también estoy generando una serie de lo que se llaman armónicos que corresponden con el doble de la frecuencia que yo estoy generando por ejemplo estaría generando un armónico en 2 kiloherzio un armónico en 4 kiloherzio etcétera ¿vale? entonces aquí pasa lo mismo o sea si yo estoy generando una estoy transmitiendo en 582 megaherzio estoy generando una serie de armónicos en otras frecuencias superiores y también inferiores entonces eso me podría afectar a otros a otros equipos que estén trabajando simultáneamente ya el equipo trae una serie de memoria con una frecuencia prefijada libre de armónicos entre ellos ¿vale? tiene 42 megaherzio de ancho de banda 42 megaherzio donde yo me puedo mover por ejemplo si tengo un equipo que va desde 500 hasta 542 kiloherzio pues tengo esos 42 kiloherzio para poderme mover y en esos 42 kiloherzio puedo meter en el caso de la serie más básica 12 en el caso de la serie media puedo meter 24 y en el caso de la serie superior de la EW pues hasta 32 canales al mismo tiempo en ese ancho de banda ¿vale? ese ancho de banda es lo mismo que habíamos antes aquí lo que pasa que antes hablábamos de 20 a 20 kiloherzio y ahora hablamos de frecuencias más altas 500 y pico 600 y pico pero con un ancho de banda de 42 megaherzio los receptores portátiles son receptores diversity aunque veáis solamente una antena diversity quiere decir que lleva un doble sistema de recepción yo tengo dos receptores uno va a su antena otro funciona con el mismo cable que se conecta a la cámara el cable XLR que se conecta a la cámara la malla es la antena de ese cable o sea perdona es la antena de ese de ese segundo receptor y conmuta entre uno y otro dependiendo de si uno recibe mejor otro recibe peor si tengo más ganancia en una antena cambio a esa antena si tengo más ganancia en el otro receptor pues cambio al otro receptor y eso lo hace automáticamente bueno display iluminado para verlo en condiciones bajas de luz indicador de batería con una autonomía de 8 horas veíamos antes que deberíamos de tener una autonomía larga para poder trabajar pues con esto tenemos hasta 8 horas de batería y tiene ecualizador integrado ¿vale? por si hay que retocar la ecualización del micrófono la serie 2000 es la serie más alta básicamente las funciones bueno las funciones básicas son las mismas y las diferencias importantes son tenemos hasta 75 MHz de ancho de banda ¿vale? con lo cual nos permite mayor número de canales o sea mayor número de canales de micrófonos inalámbricos trabajando al mismo tiempo el receptor tiene salida de auriculares para que el cámara pueda oír lo que le está llegando tono piloto y SQL integrado el SQL es un silenciador de imaginaros un mute ¿vale? pero en un receptor en un receptor de radio o sea yo cuando antes sintonizaba la radio del coche entre emisor y emisora escuchaba el ruido rosa ese que escuchábamos antes ¿os acordáis? bueno pues ahora yo cuando cuando sintonizo entre una y otra no se oye nada ¿vale? que es lo que hace que cuando no detecta portadora del emisor lo que hace que hace un mute hace un SQL ese nivel de SQL yo lo puedo regular para adaptarlo en función a el nivel de ruido eléctrico que tenga en una zona o otra dependiendo de donde esté grabando con lo cual si por algún motivo yo apago el receptor no estoy grabando ruido sino que me quedo en mute ¿vale? pero además tiene un subtono un tono que está emitiendo permanentemente el el transmisor y si el receptor no oye ese tono entra en mute evita ese ruido o sea solamente dará salida de audio si ese tono no audible para nosotros si ese tono es capaz de recibirlo ¿vale? bueno función de rastreo el SQL que veíamos antes la sincronización inalámbrica bueno ya pues básicamente es lo mismo que la otra tenemos además hemos estado viendo que tenemos un transmisor inalámbrico y un receptor inalámbrico ¿vale? pero y el tío con la pértiga ¿qué es lo que escucha? ¿cómo lo hacemos inalámbrico? si llevamos un pértiga si estamos haciendo una producción y llevamos un pértiga ¿cómo hacemos inalámbrico al tío? porque si lo tenemos con un cable de auricular a la cámara es poco operativo ¿no? entonces pues lo podemos hacer inalámbrico con este transmisor con este transmisor pero es que además el pértiga debería de escuchar lo que está captando ¿no? porque si no mal lo llevamos y eslo pasando por ahí pues si al pértiga se le pone un receptor inalámbrico si se le pone un receptor inalámbrico un monitor inalámbrico pues oirá y tendrá total libertad para poder moverse con su pértiga y llegar hasta el punto donde esté sin necesidad de que el cámara esté a su lado o el al lado del cámara ¿vale? bueno seguimos aquí os pongo algunas fotos de lo que son soluciones inalámbricas bueno veis el receptor colgado en la parte trasera de la porta brace otra solución inalámbrica esto es una foto con una Lumix esto es una full equip este tiene hasta hasta su monitor su LCD ¿vale? y esto es lo que os comentaba de las posibles configuraciones y en este caso pues la pértiga inalámbrica este sería el receptor que iría a la cámara ¿vale? en la cámara yo lo puedo poner colgado como viene ahí en la porta brace o en la zapata de la cámara con este adaptador pásalo para atrás Antonio para que la gente lo escuche o con este adaptador esta zapata adaptadora si un transmisor si un transmisor de ese tipo del que habéis visto se lo conectamos a un micrófono de mano eso es lo que está ahí lo que veis en televisión a los reporteros pues por ejemplo os pongo el caso de Canal Sur Canal Sur para el reportero cuando va con micrófono de solapa normalmente no lleva petaca de este tipo no lleva esta petaca que sería lo normal yo llevo esta petaca con mi micrófono a la balear ¿no? pues no lo que llevan es un transmisor de este tipo que como la funda tiene para colgártelo en la cintura le ponen un micrófono con un micrófono a la balear con conexión XLR y ya tienen un transmisor con micrófono de solapa ni el transmisor ni la cajita esa cuadrada esa genera un phantom ¿verdad? ni me lo puedo decir ahora vamos ¿vale? el transmisor genera alimentación este genera alimentación para la cápsula dijimos antes que era entre un volto y medio y tres voltios ¿vale? para la cápsula ¿vale? creo que llegan hasta cinco voltios puede creo que hay cápsula o sea pero la cápsula trabaja con una tensión relativamente baja no con los 48 voltios de phantom el phantom está pensado para que si tú haces tiradas de cable muy largas aunque tengas caída de tensión un concierto aunque hagas tiradas de cables muy largas pues sigas manteniendo tensión para poder alimentar a la cápsula ¿vale? ah que os estaba comentando pues ahora te explico lo del phantom con este llevan este transmisor que si genera phantom este si genera phantom la serie 300 y la serie 2000 genera phantom con lo cual un micrófono de solapa ya lo tienen pero claro cuando necesitan hacer o sea trabajar con un micrófono de mano en vez de llevar otro transmisor aparte pues sueltan el micrófono de solapa le enchufan el transmisor al micrófono de mano y ya tienen la solución ¿vale? o sea que es una solución versátil es más mañana os vais a una rueda de prensa con ese transmisor os vais a una rueda de prensa y le dices al tío que está en la mesa de sonido enchúfamelo en una salida de auxiliar lo configuras para entrada de línea te lo da te lo metes en la salida de auxiliar y tú estás detrás grabando con el audio limpio de la mesa ¿vale? y no tienes que poner el micrófono ahí en medio con el cable o sea que te están dando audio puro de la mesa esto hay un modelo que es el esto son serie SKP SKP100 SKP300 SKP2000 el SKP100 no genera fandom se utiliza para micrófonos dinámicos o para señales de línea ¿vale? pero dime ¿en qué precio? secretario el 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 100 es el complemento perfecto de este micrófono ¿se acordáis antes que os decía que se puede poner pilas? ¿vale? pues si tú trabajas con este micrófono puedes trabajar con un SKP100 que no genera fandom alimentándolo con su pila ¿vale? así de fácil la cajita imagino que luego tiene su como su petaca receptora pero que no se la petaca será otra coja ¿no? esto es un transmisor esto es el transmisor ¿vale? y luego tú como reflector tienes esto que es lo que va en la cámara ¿pero puede ser de otro? o sea ¿es eso ese modelo o puede ser otro tipo de aparato? bueno puede ser puede ser esto o puede ser un equipo estacionario porque estés trabajando en estudio ¿vale? esto está pensado para ENG por eso es así de portátil de pequeño pero si estás trabajando en estudio pues tú tendrás tu rack con tus receptores tu splitter de antenas si necesitas splitter de antenas y tus antenas ¿vale? perdón la diferencia de este transmisor y uno normal ¿cuál es? este transmisor y ¿cuál es uno normal? no sé uno el primero ¿este por ejemplo? sí ¿entre esto y esto? sí nada nada ¿verdad? o sea lo que es el transmisor en sí hace la misma función la única diferencia es que tú aquí vale bueno este no es un transmisor este es un receptor pero bueno tú aquí tienes una conexión mini jack para conectar el micrófono a la valier ¿vale? podrías tener también un cable para conectarlo a una señal de línea a un cable que se convierte en canon entonces esto normalmente los clientes le llaman el chupete ¿vale? ¿esto que te permite? que esto lo puedes conectar a un micrófono de mano sí esto es un XLR ya está ya lo tienes ¿vale? pero es que además tú esto te lo pones en tu pértiga y tienes una pértiga inalámbrica lo que te decía antes el ejemplo tú vas a una rueda esto esto me salvó a mí estando yo en Vitalsa esto me salvó a mí de un marrón pero de un marrón gordísimo en la jura de de Griñán cuando Griñán lo hicieron presidente de la Junta la toma de posesión del cargo yo trabajaba en Vitalsa hacíamos actos de estos corporativos bolos y eso alquileres y en el monasterio de la Cartuja pues llegamos montamos allí nuestro equipo nuestra megafonía nuestra microfonía le dábamos señal a la unidad de Canal Sur a todos los medios de prensa a Radio Nacional a todo Kiski bueno pues nosotros montamos allí nuestra manguera de pares de audio para poner nuestra microfonía ¿tú listo? ¿tú has probado? sí nos vamos y llega el listo que pone la moqueta y se puso a grapar la moqueta por encima de la manguera y nos dejó sin audio pero reventadito llegamos por la mañana esto no funciona esto no funciona esto no funciona esto no funciona como yo sé que Canal Sur tiene esto en las unidades móviles me fui a la gente de Canal Sur tío dejarme un par de ellos que me hace falta que tengo un marrón me lo dejaron se lo enchufamos los micros que teníamos en la mesa y nos sacó del problema ¿vale? entonces esto lo que te da es libertad de movimiento ¿vale? como cualquier sistema inalámbrico y esto la versatilidad que tiene que es que lo mismo lo puedes conectar a un micro de solapa con conector Canon que lo puedes conectar directamente a un micro de cañón a un micro de mano es lo que os decía los reporteros que ves en la tele con el dado debajo son estos no no porque aparte del conector que tú lo podrías adaptar ¿vale? esto genera 48 voltios y la cápsula de la valier no soporta 48 voltios hace pluf si pero es que una casada la valier o sea una casada o sea perdona una la valier de condensador que son la gran mayoría necesitan phantom o tendrías que buscarte una cápsula la valier dinámica con lo cual es más dura es menos sensible ¿vale? ¿por qué se le desconecta el phantom? porque hay veces que yo lo puedo conectar aquí y este micrófono tiene pilas o lo conecto en una rueda de prensa directamente a la salida de auxiliar de la mesa o sea tan fácil como en el canon de salida enchufo esto y yo me pongo a grabar ¿qué tiene el bueno o el malo? o sea ese micro por ejemplo tiene pilas ¿ponerle phantom o no? es indistinto o sea esto lleva pilas para cuando yo no puedo proporcionarle phantom pero le pones la pila y el phantom sí o sea no 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 pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada de hecho vamos es que no pasa nada o sea esto internamente yo puedo tener pila y phantom yo puedo tener la pila y el phantom al mismo tiempo lo que pasa que no se da el caso o sea tener una pila puesta si tengo phantom no se da el caso pero bueno si lo quisieras poner no pasa nada porque lleva unos diodos que impide que una alimentación le afecte a la otra ¿no es usted el caso de que se estropee el phantom con algún que se estropee el phantom haciendo algo mal una conexión mala o correcta? no normalmente los phantom de las cámaras y de las mesas son duros llevan llevan sus protecciones esto yo he visto burradas y yo mismo he hecho burradas por error y he hecho corto en una tensión de phantom y han conectado un micro dinámico a una tensión de phantom y no pasa nada no pasa nada ¿al micro? hombre vamos a ver al micro de condensado al micro dinámico le podría pasar a lo mejor no porque a la bobina como extensión continua lo que hace es un corto entonces la salida de la mesa de phantom se protege con lo cual no debería de pasar nada yo me he equivocado muchas veces y no ha pasado nada bueno ah pues eso lo que os decía tenemos varias configuraciones o un transmisor de mano inalámbrico con su propio transmisor incorporado o un micrófono de mano cualquiera con su transmisor de chupete vamos a llamarle el transmisor de petaca con su micrófono lavalier posibilidad de montar una pértiga inalámbrica y posibilidad de montar una escucha inalámbrica para el pértiga la escucha inalámbrica realmente es un segundo receptor sobre el invogado si o sea tú puedes poner infinito número de receptores la diferencia que es que la diferencia que es que este receptor tiene un botón de volumen y una salida de auriculares porque es para eso y esto lleva una salida de línea y en el caso de la serie 2000 una salida de auriculares para el cámara pero si es por debajo de la serie 2000 lo que lleva es salida de línea solamente ¿vale? y escuchas a través de la cámara y pasar de mini jack ¿cómo tiene ese transmisor? ese receptor ¿pasar de mini jack a Canon? para conectarlo por ejemplo a la cámara o tengo guardado el cable sí, sí pero me refiero ¿se pierde algo? no ¿con el...? no, para nada o sea date cuenta que la está que eres secretario mini jack ya, pero no pierdes nada con... no, no, no o sea por el hecho de utilizar el adaptador no vas a perder nada esto normalmente se hace para sacar salida de línea ¿vale? entonces si lo que utiliza es salida de línea pues te hace falta el Canon tú configuras eso en la sensibilidad lo pones a nivel de línea 0 dB 4 dB depende de cómo estés trabajando y ya está bueno vamos ya vamos terminando vamos a ver el monitorado de campos cercanos en postproducción soleis utilizar monitorado de campos cercanos monitoreis para oír lo que estáis postproduciendo lógicamente ¿vale? entonces esos monitores tienen que ser lo más fieles posible al sonido a la realidad ¿vale? entonces hay unas cositas a tener en cuenta y es que lo más grande y lo más potente no es lo mejor ¿vale? lo más grande y lo más potente no es lo mejor ¿qué quiere decir eso? o sea ¿de qué me sirve a mí tener un monitor de campos que hay por ahí de 500 vatios? campos cercanos un metro más o menos ¿a qué quiero yo 500 vatios? habrá que ver esos 500 vatios que son de verdad esos 500 vatios si son musicales si son RMS ¿cómo son? ¿vale? pero ¿para qué quiero tanta potencia? ¿vale? si no la voy a utilizar otra cosa a tener en cuenta que potencia nos están vendiendo lo que os decía es potencia musical o de pico es potencia RMS estamos pagando por una Behringer de 1000 vatios realmente 1000 vatios lo que vale en 1000 vatios o nos están vendiendo 1000 vatios y luego son 500 o son 400 o son 600 ¿vale? la potencia no importa y el SPL sí acordaros que el SPL es el Sound Pressure Level el nivel de presión sonora que es lo que a nosotros nos va a llegar yo puedo tener dos equipos a igualdad a igualdad de potencia y el que y uno darme o sea que sea capaz de darme mayor presión que otro siendo de la misma potencia o incluso un equipo de menor potencia que me dé mayor presión sonora que otro con más potencia ¿vale? que tenga la respuesta plana aquí estamos hablando como en el micrófono que sea lo más plana posible en todo el ancho de banda ¿vale? es bueno o recomendable que tenga limitación de presión sonora yo tengo el monitor a máximo de volumen tengo el control de volumen del ordenador o de la postproducción al máximo y cojo y le doy al play y me pega aquello un surreazo que me pone los oídos finos ¿vale? pues entonces hay equipos que permiten controlar ese nivel de presión sonora o sea yo soy capaz o sea el equipo es capaz de darme la máxima presión sonora que yo le configure o sea si son 90 dB por muy alto que yo lo tenga no me va a dar más de 90 dB aunque él sea capaz de darlo pero no me lo va a dar porque lo ha configurado para que no me dé más de 90 dB acordaros que el umbral de dolor estaba en 120 dB ¿vale? la distorsión armónica tiene que ser lo más baja posible ahora creo que por ahí hay algo de podemos ver lo que es la distorsión armónica y que la igualdad entre monitores sea lo más parecida posible o sea si yo tengo monitores de calidad los dos monitores rendirán igual con el mismo ancho de banda al mismo nivel de presión sonora que si tengo dos monitores marca la cometa que uno tendrá un margen de tolerancia no sé qué y otro margen de tolerancia no sé cuánto ¿vale? Neumann o sea Neumann certifica que sus monitores los monitores de campo cercano no tienen una diferencia mayor al 0,5% entre ellos ¿vale? eso es importante bueno vamos a intentar hablar un poquito de potencia ¿vale? la potencia en audio se mide o sea nos pueden dar muchos factores de potencia pero la que más nos vamos a encontrar es la potencia de pico o sí la potencia de pico o potencia musical que también hay fabricantes que la llaman potencia musical y la potencia RMS que es la potencia media o la potencia eficaz ¿vale? veíamos antes el nivel pico a pico hablábamos del nivel pico a pico de una fuente sonora pues aquí lo representamos igual o sea la estamos trabajando con señales sinusoidales pues lo vamos a representar igual tenemos la potencia de pico y tenemos la potencia RMS la potencia eficaz la potencia eficaz es bueno sería la potencia al cuadrado partido la impedancia o sea quiere decir que la potencia eficaz sería la potencia de pico partido por raíz de 2 si tenemos un monitor de 100 vatios pico a pico por ejemplo yo siempre pongo el mismo caso un Behringer de de 100 vatios nos está dando de verdad 70 vatios o sea nos están vendiendo 100 vatios pero realmente nos está dando 100 vatios entonces eso tenéis que tener en cuenta y que no os engañen es que voy a comprar esto que además de ser más barato tiene mucha más potencia no vamos a hablar no podemos mezclar peras con manzana o sea tenemos que ver la calidad de la pera y la calidad de la manzana pero no podemos mezclar la pera con la manzana el valor real entonces es el valor eficaz que sería el RMS el RMS ¿vale? luego hay muchas más potencias está la potencia AES que es la potencia RMS durante un o sea es un tono a una frecuencia determinada durante creo que eran 120 minutos y a los 120 minutos se mide distorsión se mide en una serie de parámetros y si la distorsión supera un valor entonces no pasa esa prueba hay que bajar de potencia hay que bajar hasta que esa potencia o sea el calentamiento que tiene el altavoz con esa potencia no afecta a los valores reales del altavoz a los parámetros del altavoz entonces es otro tipo de potencia la potencia RMS y la AES es muy parecida pero vamos la que os vais a encontrar por ahí normalmente es la potencia RMS ¿vale? joder bueno hablábamos antes de los armónicos a grosso modo os decía antes que cada vez que nosotros generamos algo una fuente de sonido una radiación eléctrica estamos generando al mismo tiempo otras iguales con distintas frecuencias normalmente del doble de esa frecuencia del triple de esa frecuencia etcétera etcétera entonces si yo a una a una frecuencia fundamental le estoy sumando en este caso el tercer armónico el resultado que tengo es esto o sea si la columna si el monitor de campo cercano cuando yo estoy reproduciendo algo me genera muchos armónicos el resultado de lo que yo estoy oyendo es esto no esto que es la frecuencia fundamental con lo cual estoy distorsionando la realidad ¿vale? a eso se le llama distorsión armónica esa distorsión armónica debe de ser la más baja posible ¿vale? para que os hagáis una idea cuando se quiere generar una onda cuadrada lo que se hace que es que a una frecuencia fundamental se le suman muchos armónicos tanto que llegamos a conseguir una onda cuadrada ¿vale? entonces eso no tiene nada que ver con la realidad de lo que yo realmente quiero reproducir entonces ese parámetro debe de ser lo más bajo posible hablábamos antes de lo que es la presión sonora pues aquí tenéis una pequeña una pequeña comparativa de lo que son los niveles de presión sonora por ejemplo en una oficina ¿vale? estamos en torno a los 60 dB un martillo neumático o sea un camión por ejemplo está en torno a los 90 dB un martillo neumático en torno a los 105 dB y el despegue de un avión entre 120 y 125 dB ¿vale? para que os hagáis una idea de lo que son los niveles claro si yo tengo un monitor que en un momento determinado porque sus características me permiten llegar a una presión sonora muy alta y no tiene limitador de presión sonora pues me puede molestar un poquito ¿esos valores se dan poniendo el oído al lado? ¿no? esto en teoría sería medido a un metro en teoría medido a un metro o sea yo me pongo en el aeropuerto a oír despegar un avión y a mí no me duelen los oídos ¿vale? pero estas medidas en teoría serían a un metro ¿vale? vemos aquí lo que es la respuesta fregosa esta en concreto es la KH120 de Neumann ¿vale? entonces hablábamos antes de respuesta plana pues esta respuesta es prácticamente plana ¿vale? entonces desde los 50 Hz aproximadamente ¿vale? es plana esto no es un cuento que se marque el fabricante con esta gráfica esto lo he medido yo y es verdad vamos de hecho es más plano de lo que pone aquí y responde más de lo que pone aquí lo que pasa que siempre cuando dan un parámetro se curan en salud o sea yo he llegado a esta a esta columna a generarle 20 Hz yo no lo he oído lógicamente pero he visto cómo se mueve el altavoz el altavoz se ve moverse con lo cual responde a 20 Hz entiendo por el amor entre líneas que le tiene que es un buen ¿por él? la papel con la que habla de él no bueno vamos a ver yo aquí no estoy para deciros si es bueno o no las conclusiones las debéis de sacar vosotros ¿vale? o sea esto es un monitor que tiene respuesta plana ¿vale? que tiene capacidad de trabajar en analógico o en digital a ese bus tiene limitador tiene limitador de presión sonora da 50 más 50 vatios 50 de grave 50 de agudo son 100 vatios y que la distorsión armónica está en el 0 creo que era el 0,05% claro pero por ejemplo yo que nunca he visto una gráfica de como esa no se ve si pues tan fácil como que tan fácil tan fácil como que internet está para todo el mundo y ahora lo que tienes que hacer es comparar pero no vale ya claro te dieron adelante pero yo la veía y no sabía si eso era muy plano o sea yo te digo vamos a ver yo te digo que eso es muy plano y te digo más te digo más te digo que tengo clientes hay un software de hay un software de análisis de audio que se llama Smart que es el que utilizamos cuando vamos a ecualizar una sala de conciertos cuando queremos medir una columna o sea lo que os comentaba antes del ruido rosa y el micrófono ese plano en el ancho de banda se utiliza por ejemplo con ese software con el Smart vale bueno pues tengo sed de clientes que han probado la columna y han grabado la curva de respuesta para mandárselo a amigos suyos porque se han quedado alucinados de hecho esto no puede ser bueno es más había un cliente en concreto que en un kilohercio salía un pico hacia arriba vale respondía más en un kilohercio vale y yo ya lo había medido antes y decía no puede ser tío aquí pasa algo o sea no puede ser bueno pues qué es lo que diferenciaba lo que yo había hecho antes probándolo cuando en Madrid en nuestro en nuestro taller y lo que estaba haciendo el cliente el software era el mismo la columna era el mismo la diferencia era el micrófono de medida no tiene otro micrófono para cambiarlo sí sí tengo otro espérate que tengo ahí una caja le puso un Beyerdynamic le puso el Beyerdynamic y se quedó plano porque el micrófono que tenía por algún motivo estaba respondiendo más a la frecuencia de un kilohercio vale yo tengo una pregunta que se me ha venido de antes si el valor SP es un micro lo supero que puede afectar a la calidad del SP lo supero mucho si lo superaras mucho 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 supongo que podrías llegar incluso a dañar la membrana no creo no creo que sea ese el caso lo que sí es cierto que si superas ese valor la salida la vas a tener distorsionada vale el típico está grabando un típico pasa por el lado de un bafle y le pega no te puede dañar no pero tú cuando pasas por el lado del bafle normalmente una medida media o sea un valor medio de un nivel SPL de un micro puede estar si hablamos que pasas por el lado de un bafle con la cámara mínimo está en torno a los 100 100 de cd o un poquito más y el bafle ya te digo yo que a un metro no te está dando 110 de cd verás tú si es un bafle de esto si es un bafle típico de la orquesta y eso en boda bautizo de comuniones no va a llegar a eso bueno esta es otra columna que es la KH310 esta es una columna de tres días con un con un altavoz de 8 pulgadas de grave y bueno lógicamente al tener un en vez de ser un 5 pulgadas como el anterior al ser un 8 la respuesta en frecuencia llega más abajo ¿vale? bueno vemos ya el ricote y nos vamos porque ya estaréis un poquito de arte ¿queréis hacer un descanso? ¿seguimos? ¿seguimos? vale bueno pues ricotes son soluciones para evitar el ruido de viento o de manejo en las grabaciones ¿vale? como hablaba antes lo ideal es grabar lo más limpio posible para evitar luego tener que trabajar en postproducción con lo cual si eliminamos el ruido de viento en la misma grabación pues mejor que mejor la mayoría de los productos ante viento es fabricación artesana hecha a mano esto es una empresa inglesa que empezaron a trabajar en 1970 esto fue un ingeniero de sonido de la BBC que se salió para montar una empresa porque cuando ellos trabajaban tenían muchos problemas de audio entonces el tío empezó a trabajar a investigar vio que él podía dar soluciones y que hizo se montó una empresa y creo ricote tienen desde sistemas ante vientos para micrófonos como veis ahí hasta suspensiones para microfonía de estudio y el famoso zeppelin que todo os suena y que que veis por ahí el zeppelin o el 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 rígido que es este está compuesto de una suspensión vale esta suspensión según ricote es virtualmente indestructible o sea está hecho con un polímero que es imposible romperlo virtualmente inrompible porque ya llegó un listo y le pegó un tijeretazo y se lo cargó y claro por eso ahora dicen que es virtualmente imposible esto lo que hace que es que al montar aquí el micro lo que hace que queda suspendido con lo cual todo el ruido de manejo vale y todo el ruido del cable que se transmite por el cable no llega al micrófono vale si además le ponemos este antiviento rígido como veis ahí llegamos a disminuir el ruido de viento en 30 decibelios 30 decibelios es mucho vale así tendríamos 30 decibelios de reducción vale pero si además le ponemos el pelo lo que sería el peluche llegamos a 50 dB de reducción de ruido de viento con esto tendríamos 50 dB de reducción de ruido de viento lo cual es mucho pero muchísimo ahora vamos a ver uno que incluso tiene mayor reducción de ruido de viento que este vale ricote fue el primer fabricante como os decía que empezó a crear soluciones de este tipo luego a partir de ahí salieron varias pero afortunadamente para ellos como tienen más experiencia hacen cosas mejores que su competencia ¿vale? no porque sean mejores sino porque investigan más y se dedican desde esto hace mucho más tiempo eh aquí debo de tener vale o sea ¿por qué se diferencian de la competencia? pues fijaros las gomillas son un coñazo y se pierden un huevo esa es la primera diferencia las gomillas ceden y se rompen ¿vale? con lo cual eso hay que eliminarlo o sea ellos también utilizaban ante gomillas pero dijeron esto es un coñazo esto se rompe esto no funciona entonces hicieron un invento que es este que le llaman las liras ¿vale? esas liras como os digo son virtualmente indestructibles tus colegas de unidades muebles ¿vale? cogen los los antivientos cuando van al fútbol y eso y no desmontan los micrófonos sino que tal como están allí los sueltan ¿qué pasa? si esto se queda en la misma posición sobre todo con un micrófono pesado allí apoyado mucho tiempo pues esto se pone sede ¿no? bueno pues lo único que tiene que hacer lo pone así un ratito lo mueve y ya lo tiene funcionando otra vez ya está en su sitio porque tiene efecto memoria ¿vale? otra ventaja que tiene con respecto a otros que hay en el mercado el convox el convox sirve para eliminar el ruido del cable el ruido que se produce por el cable no se podéis ni imaginar bueno ahora lo vais a ver el ruido que se transmite a través del cable es brutal en otras ocasiones hemos puesto un micrófono con una mesita un amplificador y eso y hemos haciendo así en el cable se oye ¿vale? en el momento que le pones la suspensión por medio deja de oírse ¿vale? ¿por qué? porque esta pieza de aquí esto no es ningún componente activo no hay electrónica ni mucho menos sino que las vibraciones que se transmiten a través del cable de línea grueso ¿vale? cuando llega aquí se frenan y ahora sigue un cable más fino y más flexible que es este cable ¿vale? que es más flexible y es el que va a estar el micrófono entonces ahora lo vais a ver como 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 reduce el el ruido de manejo y luego el motivo de este diámetro o sea ¿por qué esto es así de grueso? ¿por qué tiene este diámetro? pues puede ser porque el tío que lo ha hecho le ha dado las ganas de hacerlo así ¿eso es lo que yo me creía? pues no no esto está calculado o sea este kit vale para una determinada gama de micrófonos si nos vamos a otros micrófonos hay otro kit o sea hay 7 kits diferentes 7 eran José Manuel o 5 7 hay 7 kits diferentes dependiendo del número o sea del tipo de micrófono y ello va relacionado tanto como con la medida ¿vale? de la medida como con el diámetro ¿por qué? porque además de impedir que el aire llegue al micrófono siempre va a pasar algo de aire bueno pues ese aire que va a pasar lo que tenemos que hacer es que haga un torbellino dentro ¿vale? que se quede circulando por el exterior del antiviento y nunca llegue a rosar el micro ¿vale? esta gente tiene sus cálculos tienen su patente tienen todo lo que tienen que tener y no sueltan prenda pero la realidad es que funciona así el cómo no lo sé pero la realidad es esa ¿vale? mira os voy este es el ingeniero de la BBC que os comentaba ese ruido lo está transmitiendo el cable esto evidentemente el viento ¿vale? esto no está pasado por postproducción ¿eh? creedme que no está pasado por postproducción fijaros que a lo largo de todo el timeline no hay ni un segundo de silencio no hay silencio siempre hay ruido y ahora hay silencio ¿vale? fijaros el viento ¿vale? 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 eso sería una reducción de 50 dB de de 50 dB de ruido de viento es lo que te iba a decir o sea es totalmente transparente el lo que es tanto el antiviento rígido el material que lleva como el pelo es totalmente transparente ¿y por qué? pues bueno primero por el material sintético que utilizan esto no es pelo de pelo de conejo como hay gente que dicen por ahí si no imagínate tú a los naturalistas que hacen documentales cuánto venderíamos ni uno esto es material sintético ¿vale? entonces tanto el tipo de material como la forma en la que está digamos cosido o puesto o tejido eso es lo que hace que sea transparente hay mucha gente que dice que esto que los antivientos de ricote de ricote despeluchan que hombre que hay otras marcas que no claro otras marcas el pelo va cosido este pelo va pinchado ¿vale? va pinchado con lo cual como queda totalmente perpendicular a lo que es la fuente de audio es transparente ¿vale? o sea esto es 100% transparente al audio además también te piensan en todo tío para que el antiviento siempre esté con el pelo suelto y no esté apermasado que sí podría ser que afectara tienen un cepillito y tú de vez en cuando le pegas un repasito y le sacas la permanente ¿vale? vale tanto este como este tipo o sea estos tipos también el pelo va pinchado vamos a ver esto un momentito este viene este viene en el kit esto es un kit pero vamos que también lo hay suelto ¿el tontería utiliza el antiviento en un interior que nadie ha ruido? no lo único que pasa es que te puede resultar incómodo ¿vale? o sea para eso tengo esto o sea yo lo puedo estar utilizando así montado en mi pértiga y si estoy trabajando en interior y en exterior cuando salgo lo monto y cuando estoy dentro lo quito pero vamos si estamos diciendo que es totalmente transparente es que es totalmente transparente ¿ahí tienes el conbox ese o no? no este no lleva el conbox ¿vale? hay otro hay otro modelo que sí lo lleva ¿hay mucha gente que se cree que el Zeppelin dentro de interior es eliminar a Zeppelin no la rever bueno la reverberación es un principio físico con lo cual no se puede eliminar ¿vale? la única manera de paliarlo un poco es utilizando cañones lo más directivos posibles al ser cañones lo más directivos posibles eliminarás todo lo que te venga desde atrás desde los lados con lo cual la rever disminuirá ¿no? al hacerlo más directivo hacemos también más por atrás bueno cuando se usa lo mejor en cámara que está en la horizontal pues supongo que no pasa nada pero cuando tenemos que trabajar con la pértiga y sobre todo muy pegante hecho entonces ahí macho lo tienes complicado ahí lo tienes muy difícil bueno este es un nuevo anteviento que saca Ricote y que estará en el mercado dentro de muy poquito ¿vale? que es un le llaman ciclone el ciclone llega a reducir hasta 60 decibelios o sea mejor dicho por encima de 60 decibelios este era hasta 50 este por encima de 60 además está fabricado con un nuevo tejido que le llaman 3D-Tex ¿vale? que es algo más impermeable al agua esto no es nada impermeable por eso tiene esta protección esto es una protección antilluvia pensado no solo para proteger el pelo sino para que las gotas de agua no hagan ruido sobre el antiviento ¿vale? ¿eh? nada de ruido esto cuando cae la gota la dispersa y no hace ruido ninguno yo no lo he probado debajo de una granizada sinceramente pero sé de gente que lo usa y que con agua no le hace ruido porque la dispersa está hecho con un material que al caer la gota la dispersa ahora mismo el ricote no tiene ninguna solución para grabar con lluvias no así o sea eso estamos pensando en un partido de fútbol con este periodo horizontal pero para grabar en vértigo el ciclón si ya pero por eso porque actualmente en el mercado no tiene ninguna solución no el ciclón que sale ya vamos de hecho ya hay o sea el ciclón me imagino yo que incluye suspensión o no o incluye solo la si si esto el ciclón es esto pero si quieres una solución con el mismo material más económica esta donde está vale ya tienes antiviento vale no tiene suspensión no tiene inmunidad a ruidos por manejo pero tienes antiviento si si este material es más impermeable que o sea con respecto a eso soporta la lluvia vale no es 100% impermeable pero vamos es que yo no sé si cuando está cayendo la mundial estáis grabando también en la calle el problema es cuando quieren grabar con youth incluso provocarla pues ahora mismo lo único que aguanta en el mercado esto que aguanta más en el mercado esto no es 100% impermeable eso ya te lo digo no bueno con el ciclón si lo podrás hacer bueno aquí si puedes usar suspensión quien te ha dicho que no monto esto aquí ya tengo suspensión para usar con el zeppelin normal y eso y quitarte la lluvia no existe ahora mismo nada que no sea el ciclón que eso que viene con su zeppelin o sea con su suspensión etcétera y por lo tanto va a dar claro es que si haces algo date cuenta hay que tener en cuenta un principio si haces algo 100% impermeable no puede ser transparente al audio ¿vale? ¿esto cómo se llama? esto es un un windshield 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 y bueno un windshield de la serie nueva este es los antiguos vamos los antiguos los de los de pelo son estos este es el softi de pelo normal y corriente y este es el de el de 3 el de 3 de tex uno se llama ahora softi clásico y lo se llama super softi exacto bueno para que veáis las diferencias lo que es el ciclón lleva incluso una cogida para que una cogida para el XLR del zeppelin donde puedes conectar directamente lo que es el transmisor inalámbrico ¿vale? y para que el ruido de manejo del cable no se transmita hacia el micrófono aparte de eso lleva una doble suspensión porque la canasta va suspendida pero además el micrófono lleva también las liras o sea lleva doble suspensión y todo el armado es magnético o sea lo que son las cogidas para montar el windshield no es como este que entra girándolo que esto con el tiempo coge holgura y hace ruido ¿vale? eso al ser magnético siempre está alojado en su mismo sitio ¿vale? mira aquí tenéis unos ejemplos de grabación en estéreo con opciones de ricote ¿vale? como veíamos antes lo que es el par separado pues aquí tenéis soluciones de par separado de par MS este esto sería el el antiviento universal que es esto se le puede montar pelo ¿vale? pero es un antiviento rígido ¿vale? aparte de eso se le podría montar pelo esta es la solución digamos más económica y bueno luego varios o sea esta gente piensan para todo tío esta gente piensan en todo o sea que vais a hacer que grabáis con grabadora y luego en postproducción lo montáis pues le pones tu antiviento y pa'lante que quieres montarle tu antiviento a tu camarita de consumo pues se lo pone que quieres tu antiviento para tu cámara para el propio micrófono de la cámara también se lo pone ¿vale? mira os voy a enseñar para que para que veáis la no perdón vamos a buscar otro más interesante esto no está pasado por postproducción os lo vuelvo a repetir una grabadora zoom sin antiviento esto es un reproductor un teléfono un reproductor mp3 esto es el antiviento de espuma que trae la la propia grabadora zoom la verdad que mejora bastante ¿vale? y ahora le pone lo que es el antiviento este que habéis visto que yo acabo de ponerle a la grabadora hay una diferencia bastante importante ¿vale? bueno esto ya lo hemos visto estos son suspensiones para bueno suspensiones estándar para cualquier tipo de micrófono porque esta gente siempre hacen cosas pensando en que sean de uso universal ¿vale? aquí tenéis una cámara vestida con varios micros este es el softy que os enseñaba antes de pelo hay mira una cosa interesante ¿la he visto yo por aquí antes o no? no no está bueno esta suspensión ¿vale? según mis fuentes de información hay sonieras la que se rompe y vale una barbaridad ¿José? el sobre todo esa pieza en cámara como la X1 o la X3 de Sony se rompe una bueno pues esto es una suspensión universal que lo que va cogida es a a la abrazadera del micro ¿vale? y además de ser de servir como soporte sirve también como suspensión ¿vale? eso te permite que bueno que tú metes la cámara en la maleta y el micro se puede doblar para arriba y para abajo y que no se rompe ¿vale? aparte te elimina el ruido de el ruido de manejo bueno estos son suspensiones para micrófonos de estudio pértiga no sé si conocéis las pértigas de ricote ricote tiene un sistema patentado por ello de cierre ¿vale? el sistema de cierre es este o sea no estamos con la con la abrazadera o con el gatillo como como otras marcas y bueno es un sistema ahora pasarlo por ahí para que veáis como es además permite poder desmontar la pértiga por abajo sacarla completa limpiarla y volverla a montar y bueno ya terminamos con antimientos de antimientos para microfonía la valier microfonía de espuma ¿vale? estos son peluches para micrófono la valier ¿vale? esto hay un montón de entrevistas por ahí que tienen una cantidad de ruido acojonante y esto es una solución que vale dos duros pero vamos dos duros entonces es una tontería no usar esto cuando te va a dar un buen resultado ¿vale? lo hay para vientos flojos viento intermedio y viento extremo ¿vale? aquí tenéis algunos bueno algunos ejemplos de algunos programas de televisión Destino Pekín El Calleja eso es un programa inglés ¿vale? donde lo usan ¿vale? esto es otra solución el undercover y el overcover aquí si queréis lo podéis ver tenéis aquí para verlo aquí estamos hablando de un soporte para el micro de solapa o sea esto es un adhesivo ¿vale? que yo me lo pongo aquí usted os va a imaginar que esto es un micro de solapa ¿vale? lo tengo ahí y ahora en función del viento utilizo uno de este tipo de fieltro o uno de pelo y se lo pongo encima tengo una pregunta ¿vale? pegado pegado ahora suelto esto esto lo tiro y la bolsa esa vale los de antes eran dos duros esto es un duro y medio ¿vale? si por ejemplo a ti se te mueve el polo tal que así ¿sí? ¿suena? si estoy por fuera no si tengo el cable por fuera no ¿tal como te lo has puesto tú? no, no, no no suena no suena no suena pero es que es más esto la productora de bueno la productora no era Canal Sur cuando hacían lo del programa de los morancos de la omahita ¿vale? no querían que se viera por fuera el micrófono entonces se lo metían por dentro del disfraz de la omahita y cuando se movía se arruido bueno pues esto fue una solución para ellos porque esto se lo pusieron por dentro y el fieltro o sea el ruido lo hace cuando rozaba el micro con la piel entonces el fieltro digamos que hacía de antirruido o de superficie deslizante con la piel y eliminaba el problema del ruido ¿vale? entonces bueno es una solución tonta muy económica pero que que da resultado y bueno hasta aquí hemos llegado sendela Gracias.